Esta historia inicia con un doctor saludando a Taizun preguntándole cómo se sentía ese día. Los pensamientos del chico resonaron con frustración ya que encontraba la pregunta repetitiva. Informó al doctor sobre el dolor de sus piernas sabiendo que la respuesta sería predecible. El médico sugirió aumentar la dosis de su medicamento y llamó a la enfermera Kim para que le ayudara. La enfermera Kim le aseguró que lo guiaría de regreso a su habitación. Los pensamientos del chico reflejaron una sensación de resignación ya no preocupado por descubrir que había salido mal. Sentía que todo ya había terminado el día en que despertó. Solo le quedaban miradas llenas de lástima, pagos mensuales de seguros y la cruda realidad de estar medio paralizado. Recordó el accidente automovilístico que cambió su vida causado por un conductor ebrio. Ese día comenzó como cualquier otro, con una parada de rutina en la tienda de conveniencia para comprar una lata de cerveza y algunos bocadillos para terminar el día. Pero la mala suerte lo golpeó abruptamente, poniendo fin a su existencia ordinaria con un dolor insoportable. La enfermera Kim lo acostó suavemente en la cama, mientras Taisun experimentaba un dolor ilusorio en sus piernas como si estuvieran siendo cortadas. No tenía más opción que depender de los medicamentos cada noche. Reflexionó sobre el dicho de que Dios solo da pruebas que uno puede soportar, pero expresó abiertamente que hubiese preferido la muerte. Con la mitad de su cuerpo paralizado, Taisun reconoció las limitaciones a las que se enfrentaba. La lectura de novelas se convirtió en su consuelo, ofreciéndole una escapatoria a mundos con finales felices. Las novelas con finales felices le brindaban consuelo durante los momentos de desesperación. Mientras leía una novela llamada El mago que domina el mundo, se dio cuenta de que se acercaba a su conclusión y expresó su intención de terminarla esa noche. La novela mostraba a un protagonista llamado Aidan que aniquilaba todo a su paso y finalmente lograba la victoria optando por crear un nuevo mundo. Terminaba el viejo mundo borrando los recuerdos de todos y estableciendo un nuevo mundo según sus deseos. Incluso aquellos que sufrieron muertes traumáticas y tenían valor en su corazón se encontraron en este nuevo mundo, viviendo como ganadores y felices. Taisun no podía evitar expresar su incredulidad, cuestionando el propósito del arduo viaje del personaje principal solo para deshacerlo todo y llevar al fin del mundo. Estaba desconcertado de por qué la novela, al azar que leyó, tenía que tener un final trágico. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras expresaba su anhelo por la felicidad. Reflexionó sobre la futilidad de esperar un final feliz, dándose cuenta de que aunque despertara mañana, la verdadera felicidad parecía inalcanzable para él. Al abrir los ojos, Taisun se sobresaltó al ver un mensaje frente a él que mostraba el comienzo de El mago que domina el mundo. Perplejo se levantó rápidamente de la cama preguntándose si acaso había alucinado. Confundido por su entorno, se dio cuenta de que se había quedado dormido en el hospital. Con dudas se cuestionó si aún estaba soñando y buscó su teléfono, solo para descubrir que no estaba. En su lugar notó un recipiente con agua y al mirar dentro, se sorprendió al ver un rostro que no le pertenecía. De repente, otro mensaje se materializó frente a él, sorprendiéndolo aún más. El mensaje revelaba que ahora se encontraba en el mundo de El mago que domina el mundo, y debía vivir como el personaje llamado Mor Bernard. Taisun conectó los puntos dándose cuenta de que El mago que domina el mundo era la novela que había estado leyendo la noche anterior, y que Mor era un personaje extra de la historia. Confusión e incredulidad se agitaron en su interior. Luego, otro mensaje apareció, advirtiéndole que si Mor moría, él también moriría. Los pensamientos de Taisun se aceleraron mientras intentaba procesar la situación. Abrumado por el asombro, intentó ponerse de pie y se sorprendió al descubrir que ahora podía sentir sus piernas y mantenerse en pie por sí mismo. La sensación del suelo de madera bajo sus pies era vivida y real, en marcado contraste con su parálisis anterior. En una ráfaga de mensajes, más información inundó la conciencia del chico. Su cabeza le palpitaba el dolor al darse cuenta de que podía sentir los recuerdos de Mor fluyendo en su mente. Se hizo consciente de la vida que Mor había vivido y cómo había terminado. Mor Bernard era el hijo de la influyente familia del archiduque Bernars, considerado un hijo ilegítimo con un inmenso poder. Incluso si los protagonistas se unieran en su contra, la victoria estaba lejos de garantizarse. Sin embargo, durante un ritual mágico destinado a obtener un control total sobre su psique, Mor fue embuscado y asesinado por el protagonista y su grupo. En resumen, Mor era un extra, un personaje con un papel secundario en la narrativa. La mente de Taizun se llenó de preguntas mientras reflexionaba sobre por qué se había convertido en este tipo. De repente, un nuevo mensaje se materializó, instándolo a cambiar el destino de la destrucción para que su deseo se cumpliera. Taizun reflexionó sobre el significado detrás de este mensaje críptico, considerando que podría referirse al final de la novela en sí misma. Expresó su comprensión, dándose cuenta de que la tarea que tenía por delante era proteger al mundo del protagonista que eventualmente traería su destrucción. El chico reflexionó sobre la situación, reconociendo que podría estar soñando debido a su cansancio con su vida paralizada. Sin embargo, no podía soportar la idea de regresar a su existencia mundana. Ya sea que esto fuera una broma divina o no, decidió no despertarse si en verdad era un sueño. Con determinación recorriendo su ser, apretó el puño, reconociendo la oportunidad que se le presentaba. Su deseo era claro, recuperar su cuerpo como estaba antes del accidente. Sin embargo, se dio cuenta de que no debía conformarse con solo eso. Armado con el conocimiento de la novela, el mago que domina el mundo y los poderes y talentos de Moore, reflexionó sobre el desafío de cambiar el destino de la destrucción. Creía que valía la pena intentarlo. Una sonrisa decidida se extendió por el rostro del chico mientras reafirmaba su decisión. No solo intentaría salvar ese mundo, sino que indudablemente tendría éxito. Moore Bernard era miembro de la línea de sangre de la familia del archiduque Bernard. Estaba cargando con el estigma de ser un hijo bastardo sin conocer la identidad de su madre. Su vida estaba llena de dificultades, comenzando por el trágico evento en el que su madre falleció solo días después de su nacimiento. Consecuentemente, fue sometido al cruel apodo de El Bastardo que Mató a Su Propia Madre. Desamparado e incapaz de resistir el tormento de los demás, la existencia de Moore quedó eclipsada por la culpa asociada a la muerte de su madre. Sin embargo, la vida de Moore dio un giro significativo cuando alcanzó un hito crucial. Los miembros de la línea de sangre Bernard despiertan sus poderes al cumplir 15 años, conocido como el despertar de la nueva sangre. Este proceso implica soportar un dolor agonizante similar al de ser consumido por llamas en todo el cuerpo. Sin embargo, aquellos que logran sobrevivir al despertar de la nueva sangre son recompensados con poderes formidables. Para las personas fuera de la familia del archiduque, las posibilidades de sobrevivir a esta prueba son menores de 1 entre 5. Contra todas las probabilidades, Moore no solo sobrevive al despertar de la nueva sangre, sino que también adquiere poderes fuertes. En una carta final dejada por su madre, ella instruye a Moore a buscar a la familia del archiduque Bernard si sobrevive a su decimoquinto cumpleaños. Él sigue los consejos de su madre y emprende un viaje hacia la residencia de la familia del archiduque, donde acepta someterse a una prueba para obtener reconocimiento de su padre desconocido. Taenzun reflexiona sobre sus recuerdos reconociendo que llegó aquí poco después de que Moore llegara a la residencia de la familia del archiduque Bernard para la prueba. Moore era un extra en la novela El mago que domina el mundo, mientras que el archiduque Bernard desempeñaba un papel importante como uno de los principales antagonistas. Taenzun poseía un amplio conocimiento sobre la familia Bernard y reconocía que dado a que la familia del archiduque Bernard ya tenía herederos legítimos, era poco probable que Moore, siendo un hijo bastardo, fuera aceptado. Sin embargo, el anhelo del chico por ser reconocido como hijo del archiduque alimentado por haberse criado sin padre, se convirtió en un punto de apalancamiento para el archiduque manipular a Moore y convertirlo en su leal sirviente. Al haber despertado su nuevo poder de sangre, Moore poseía una inmensa fuerza, superando incluso a la del protagonista. Sin embargo, Taenzun permanecía incierto sobre el verdadero alcance del poder de Moore. Taenzun reflexionaba sobre el deseo de poner a prueba sus propios poderes, cuando de repente entró un hombre a la habitación y lo reprendió por olvidar el significado del día. Taenzun reconoció al hombre como Todd, el instructor que supervisaría la próxima prueba. La apariencia y la actitud física de Todd se alimentaban con la imagen típica de un instructor. Todd cuestionó a Taenzun por su mirada, a lo cual el chico se acercó a él y confirmó su identidad como el señor Todd. Todd notó un cambio en el tono y la expresión de Moore, pero lo descartó como su propia imaginación. Todd recordó a Taenzun la prueba programada para ese día, enfocada en evaluar su potencial. Considerando la condición física del chico, a pesar de no haber recibido entrenamiento previo, Todd asumió que Taenzun era capaz de luchar. Taenzun se dio cuenta de que tendría que enfrentarse en una pelea, pero encontró consuelo en el hecho de que no era una lucha por su vida. Aceptó la oportunidad de poner a prueba sus nuevos poderes. Mientras ambos se dirigían hacia el campo de entrenamiento, Todd mencionó algo que había mencionado el día anterior. Preguntando si lo había olvidado. El chico respondió preguntando qué había olvidado, lo que llevó a Todd a recordarle que no revelara que era hijo del archiduque. Taenzun afirmó su comprensión, reconociendo la regla no expresada con respecto a los bastardos. Sin embargo, él consideró que esto era inútil, ya que los rumores sobre su verdadera identidad ya se habían difundido. Incluso había susurros que sugerían que el archiduque ya había conocido a Moore antes. Taenzun sabía que una vez que se convirtiera en un guerrero oficial, todos sabrían quién era realmente el bastardo. Al llegar al campo de entrenamiento, ya había varios individuos entrenados presentes y saludaron a Todd. Uno de los aprendices, mientras miraba a Taenzun, preguntó si él era el novato que iba a ser evaluado ese día. El chico observó que los aprendices parecían más mayores de lo habitual y sospechó que ya eran guerreros experimentados. Todd se dirigió a Taenzun asumiendo que había oído hablar del distintivo estilo de lucha de los Bernard en comparación con los guerreros ordinarios. El prota confirmó su conocimiento afirmando que los Bernard sin entrenar usaban armas, pero una vez entrenados confiaban únicamente en sus propios cuerpos para el combate. Todd estuvo de acuerdo y añadió que aquellos que no eran de la línea de la sangre de los Bernard aprendían diversas habilidades de combate y a menudo utilizaban armas. El chico reflexionó sobre la reputación de la familia del Archibuque Bernard como la organización de guerreros más destacada del continente, conocida por sus excepcionales habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Habían alcanzado su prestigiosa posición sin necesidad de armas. Taenzun reconoció que podría sonar inverosimil, pero la estresa física de los Bernard superaba cualquier arma en el mundo. Todd procedió a explicar que el test determinaría a qué facción debe unirse Taenzun y cómo debe ser entrenado. Luego se volvió hacia un guerrero a quien llamó Vincent y confirmó su disposición. Vincent caminó con confianza hacia el campo de entrenamiento y Todd instruyó a Taenzun para que luchara contra Vincent, enfatizando que los resultados de esta pelea moldearían su futuro y servirían como prueba de su línea de sangre Bernard. Vincent evaluó a Taenzun, expresando su curiosidad por su edad y reflexionando sobre de quién podría ser hijo dado a su imponente porte. Vincent desafió a Taenzun a demostrar sus habilidades de combate, invitándolo a enfrentarse a él. A medida que la pelea comenzaba, Taenzun suspiró reconociendo que probablemente habría otros bastardos como Mor en el grupo de entrenamiento. No solo era el archiduque quien se involucraba en asuntos, sin embargo, dejó de lado sus pensamientos y se centró en la tarea que tenía entre manos. Taenzun reconoció la importancia del poder en este mundo y creía que con fuerza podría alcanzar la libertad. Aunque deseaba una vida pacífica y despreocupada en algún lugar lejano, se sentía obligado a demostrar sus habilidades para tener éxito. Sin dudarlo, el chico lanzó su ataque, lanzando un puñetazo a Vince. Aunque Vince logró esquivar el ataque, se sorprendió al darse cuenta de que Taenzun poseía habilidades de combate a pesar de afirmar lo contrario. El chico por otro lado se sorprendió gratamente por su propia agilidad, atribuyéndola al boxeo que había aprendido como hobby cuando era más joven. Se dio cuenta de que aunque fuera solo un pasatiempo casual, había contribuido a sus habilidades de combate. Siguió con una patada dirigida hacia Vince, quien rápidamente la bloqueó con sus brazos en posición defensiva, pero fue empujado hacia atrás por la fuerza del golpe. Vince admitió a regañadientes que Taenzun era habilidoso y lo acusó de mentir sobre no saber pelear. El chico desconcertado por la acusación negó cualquier falsedad, afirmando que simplemente imitaba a los demás. Vince enfadado por su respuesta lanzó un ataque con su mano que emitía un brillo azulado. A medida que la pelea se intensificaba, uno de los aprendices exclamó en shock al darse cuenta de que Vince estaba usando maná en el combate a pesar de que Taenzun no había aprendido la técnica del maná. Preocupado, el aprendiz le rogó a Tok que interviniera. Sin embargo, el instructor desestimó sus preocupaciones y permitió que la pelea continuara. El chico asombrado de que Vince recurriera a usar maná en su contra, se preparó para su próximo ataque. Vince, luciendo una sonrisa astuta, se preparó para golpear a Taenzun con un puñetazo cargado de maná, con la intención de demostrarle su lugar. Pero para sorpresa de Vince, Taenzun logró esquivar el puñetazo hábilmente. Vince se quedó desconcertado, preguntándose cómo alguien nuevo como Taenzun podría ver a través de la técnica de combate con maná tan fácilmente. Lo miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Mientras tanto, la mano de Taenzun también comenzó a brillar con maná a su lado y declaró con confianza que ahora era su turno. Vince levantó su brazo en posición defensiva, aún luchando por comprender cómo él, quien había pasado años entrenando con la técnica de combate con maná, podría potencialmente perder contra un nuevo aprendiz como Taenzun. Pero antes de que pudiera procesar completamente la situación, el puñetazo de Taenzun aterrizó con fuerza en el estómago de Vince, haciéndolo levantar del suelo. El impacto fue tan poderoso que Taenzun lanzó a Vince por el aire. Presenciando la muestra de fuerza de Taenzun, todos los presentes en el campo de entrenamiento quedaron en shock. Todd no podía creer lo que veía y se dio cuenta de que había sumestimado las habilidades del chico. Se maravilló de cómo Taenzun, a quien inicialmente consideraba un novato, había enviado sin esfuerzo a un guerrero oficial como Vince volando con tal poder. Taenzun se acercó confiadamente a Vince, haciendo comentarios en silencio sobre sus increíbles habilidades. Él se dio cuenta de lo afortunado que fue al esquivar el último ataque, contemplando su creciente comprensión de su propio poder. Todavía estaba algo asombrado por la resistencia de Vince, y notó que Vince estaba intentando levantarse de nuevo. Reaccionando rápidamente, Taenzun asumió una postura de combate listo para enfrentarlo una vez más. Comentó sobre la durabilidad de Vince, remarcando que los guerreros deben ser construidos de manera diferente. Sin embargo, su sorpresa creció al darse cuenta de que Vince ya había perdido el conocimiento. Un aprendiz de las gradas expresó confusión sobre cómo Vince podría haber sido derrotado con un solo golpe. Otro aprendiz cuestionó el origen de Taenzun, preguntándose de dónde había venido. Mirando al instructor Todd, el chico expresó su preocupación acerca de lastimar a Vince si la pelea continuaba. Admitió su falta de control sobre su fuerza. Todd consideró su papel como evaluador e instructor y reconoció que como instructor era su responsabilidad evaluar el potencial y el poder del evaluado al llevarlo a sus límites. Creía que un evaluado no debería poder derrotar al instructor. Luego procedió a acusar al chico de mentir, refiriéndose a su afirmación anterior de nunca haber aprendido a pelear. Taenzun insistió en que era cierto, afirmando que nunca había recibido entrenamiento formal. Todd cuestionó cómo Taenzun podía poseer la habilidad de usar mana si no había sido entrenado en la técnica de combate de mana. Taenzun comprendió la duda de Todd y activó el mana de su mano para demostrar su habilidad. Explicó que había podido usar el mana después de experimentar una fiebre alta, pero admitió su conocimiento limitado al respecto. Taenzun decidió no revelar todo, creyendo que no era necesario revelar todos sus secretos. Todd se mantuvo escéptico, desafiando al chico a hacerle creer su historia. Taenzun vaciló un momento antes de decidir compartir su experiencia del despertar de nueva sangre antes de llegar al campo de entrenamiento. El prota contempló el talento y las habilidades excepcionales de Mor, reconociendo que el chico podía usar mana incluso antes del despertar de la nueva sangre. Con la sangre del dios del combate Bernard y la diosa de los cielos Harita corriendo por sus venas, Mor poseía una sinergia extraordinaria que lo convertía en un ser milagroso. Taenzun se maravilló de cómo Mor, sin entrenamiento formal hasta los 15 años, logró superar la fuerza del archiduque Bernard, quien era considerado el más fuerte entre los sucesores del dios del combate. Todd remarcó si las palabras de Taenzun eran verdaderas, reconociéndolo como un monstruo. Luego preguntó si el chico sabía quién era Vince, a lo que éste respondió que había conocido a Vince por primera vez ese día y no estaba familiarizado con él. Todd reveló que Vincent era un guerrero Bernars que había pasado por un riguroso entrenamiento desde temprana edad y había pasado exitosamente una prueba exigente. La victoria del prota sobre él tenía un gran peso significativo. Reconociendo la situación, Taenzun suspiró internamente. Todd le informó que había obtenido 200 puntos en la prueba cuando el máximo eran 100 puntos, insinuando que había sobresalido. Sin embargo, Taenzun se encontraba perplejo ya que Todd no le había explicado nada hasta ahora. Expresó su confusión, afirmando que no entendía completamente el propósito de la prueba. Todd procedió a aclarar que la prueba estaba diseñada para determinar su nivel actual de habilidad. La familia del archiduque Bernard tenía un currículum de tres niveles para los guerreros y cumplir con las condiciones en cada nivel conduciría a la promoción al siguiente. Solo pasando la prueba en el nivel final, uno se convertía en un guerrero oficial calificado. Sin embargo, Todd enfatizó que la prueba era desafiante, a menudo causaba dificultades a muchas personas en el camino. El prota expresó su deseo de comenzar en el primer nivel y aprender los fundamentos de las técnicas de combate con maná. Preguntó si el segundo o tercer nivel también cubrían los fundamentos ya que creía que sería más lógico comenzar en el primer nivel. Todd quedó sorprendido por la solicitud de Taenzun y confirmó que en el primer nivel, de hecho, se enseñarían los fundamentos. Taenzun señaló que cumplir con las condiciones eventualmente conduciría a la promoción, lo que llevó al instructor a aceptar a regañadientes. Todd reconoció la decisión de Taenzun y pensó que tal vez era lo mejor. Se dio cuenta de que no podía ofrecer un trato preferencial al chico y aceptó su elección. Todd le afirmó que enviarían a alguien para guiarlo a través de las necesidades del primer nivel al día siguiente. Mientras tanto, Taenzun yací en su cama, reflexionando sobre el proceso fluido de la prueba y se preguntó si Mor había pasado por un proceso similar. Recordó que en la novela, El mago que domina el mundo, no proporcionaba detalles sobre cómo Mor se convirtió en la carta oculta del Archibuque Bernards. Solo mencionaba cómo el Archibuque Bernards buscaba maximizar el potencial de Mor y controlar su mente para usarlo como un arma humana. Él especuló que Mor pudo haber pasado por una prueba similar, imaginándolo siendo golpeado de niño y posiblemente comenzando en el primer nivel. Contempló la razón por la que fue elegido para poseer a Mor. Aunque no había sido particularmente útil en su propia vida, se dio cuenta de que siempre había luchado contra la injusticia y la desigualdad. En contraste, Mor había vivido una vida que era la apuesta a la suya. Creía que su propósito era salvar al mundo de la destrucción y detener al protagonista de la novela Aidan. Según la novela, aquel que contemplara los fragmentos del mundo que contenían la esencia del mundo se convertiría en el dios supremo, conocido como el mago que domina el mundo. Aidan, el gran mago de la historia, logró este estatus, por eso terminó causando la destrucción del mundo. El prota comprendió que como dios, Aidan no solo mataba a sus enemigos, sino también a sus amigos. Estaba decidido a evitar que Aidan se convirtiera en el destructor de todo. Vio esto como una oportunidad final y tomó la decisión de vivir como Mor en lugar de Tensun. La familia del archivuque Bernard tenía el poder gobernante sobre una nación conocida como Principado de Bernars. Su opulento castillo, situado en el corazón de la nación, rivalizaba con la grandeza de los castillos reales en otras tierras. Los terrenos de entrenamiento para los guerreros, una instalación extensa, se encontraban en las afueras del castillo, dentro de la tercera región del castillo exterior. A Mor, un aprendiz, le informó que ahora residiría en el primer nivel del dormitorio, convenientemente de cerca de la instalación de entrenamiento. Quedó maravillado por el tamaño impresionante de la instalación de entrenamiento comparándola con el campo universitario. Un testimonio del prestigio de la familia Bernars. De repente, un ruido fuerte lo asustó y otro aprendiz explicó que probablemente provenía de los terrenos del entrenamiento del tercer nivel. Curioso, Mor preguntó si un grupo de aprendices podría producir tal sonido. Razonó que incluso los aprendices de segundo nivel en su camino para convertirse en guerreros de Bernars podrían superar fácilmente los límites de un ser humano común. Después de todo, los guerreros de Bernars eran conocidos por su capacidad para fusionar los poderes de varias personas en una fuerza formidable. El aprendiz informó a Mor que pronto llegarían a la tercera región, el castillo donde su instructor los estaría esperando. Mor expresó su gratitud y bajó el carruaje. En ese momento, un instructor notó a Mor y lo saludó como el instructor Hayes, el instructor de primer nivel. Mor reconoció a Hayes y se dirigió a él como instructor Hayes. El instructor expresó sorpresa al enterarse de que Mor, una persona físicamente imponente, había sido colocado en el primer nivel. Cuestionó la presencia de Mor asumiendo que debería haber tenido un mal desempeño del examen. Pero el chico aclaró que en realidad había derrotado a Vincent en el examen. Asombrado, el instructor indagó más ya que Vincent era un guerrero oficial. Mor confirmó la verdad, afirmando que no había razón para mentir cuando la verdad se revelaría eventualmente. Explicó que no tenía conocimiento previo de las técnicas de combate con maná ni de ninguna otra técnica de batalla, y que había venido a aprender lo básico. Hayes, sorprendido por la admisión de Mor, decidió aceptar la solicitud. Instruyó al chico a que lo siguiera, reflexionando en silencio sobre cómo Mor podría haber salido victorioso contra Vincent sin ningún entrenamiento previo. Hayes recordó al chico que evitara distraer a aquellos que estaban entrenando en ese momento. Mor, con una leve sonrisa, reconoció la advertencia, dándose cuenta de que incluso en el primer nivel los aprendices debían poseer una considerable fuerza, ya que aspiraban a convertirse en guerreros de Bernards. El instructor presentó al chico a los demás aprendices, informándole que era una nueva edición, y les pidió que continuaran sus entrenamientos sin prestar mucha atención a él. Mor echó un vistazo a los demás aprendices y se sorprendió al darse cuenta de que todos eran niños. Cuestionó su decisión de unirse al primer nivel y se preguntó si debería haber elegido el tercer nivel en su lugar. Brevemente contempló cambiar de opinión, pero ahora era demasiado tarde. Hayes volvió su atención a Mor y le preguntó si nunca había aprendido la técnica de combate con maná. El chico admitió que no lo había hecho, pero mencionó que poseía maná. Hayes lo reconoció afirmando que era de esperar, ya que Mor había pasado por el despertar de nueva sangre. Explicó que el chico ya había contemplado los pasos iniciales de detectar éter y crear maná, así como recolectarla. Los pasos restantes eran el control básico del maná y la amplificación de los sentidos, después de lo cual Mor podría pasar al segundo nivel. Curioso, Mor preguntó si no necesitaba aprender habilidades de combate. Hayes respondió preguntando si Mor tenía la intención de quedarse en el primer nivel por un periodo prolongado. Entendiendo las preocupaciones del prota, el instructor le aseguró que le enseñaría algunas cosas y que Mor sería capaz de continuar entrenando por su cuenta. Si las cosas iban mal, el instructor de segundo nivel intervendría para ayudar. Mor expresó su gratitud apreciando la orientación. A medida que el chico comenzaba su entrenamiento, los demás aprendices se quedaron asombrados por su progreso. Mor exclamaron con sorpresa señalando que solo habían pasado 10 minutos desde que comenzó el entrenamiento y sin embargo su maná parecía más fuerte que el del instructor. Mor observó el maná que lo rodeaba y expresó su incredulidad, preguntándose si eso era todo. Hayes se acercó a Mor y le informó que ya había graduado del primer nivel. El prota se sorprendió y pensó para sí mismo si eso era todo. No podía creer que hubiera progresado tan rápidamente y completado con éxito el primer nivel. Hayes le informó a Mor que podía pasar al segundo nivel al siguiente día. Explicó que las lecciones de refuerzo físico en el segundo nivel se dividían en dos subniveles. El primer subnivel se centraba en fortalecer el cuerpo para minimizar el daño por posibles accidentes. Mientras que el segundo subnivel buscaba amplificar las habilidades físicas más allá de las limitaciones del entrenamiento muscular ordinario. Hayes mencionó que muchos aprendices enfrentaban dificultades para dominar las habilidades de refuerzo físico. Sin embargo, Mor afirmó con confianza al instructor del segundo nivel que creía que solo le quedaba el examen de duelo de práctica. El instructor se sorprendió al darse cuenta de que Mor ya estaba muy adelantado en el segundo nivel. Decidió que no había necesidad de hacer el examen y permitió que Mor pasara al siguiente nivel, el tercer nivel. Le advirtió a Mor que graduarse del tercer nivel sería un desafío, ya que se enfrentaría a otros estudiantes que poseían el poder de la nueva sangre. Y eso sin haber aprendido ninguna habilidad de combate. El chico reflexionó sobre el hecho de que aún no había aprendido ninguna habilidad de combate y se dio cuenta de que Hayes lo había enviado al segundo nivel asumiendo que estaba ocultando sus poderes. El instructor puso su mano en el hombro de Mor y enfatizó que alcanzar el segundo nivel solo requería fuerza bruta, pero convertirse en un guerrero en el tercer nivel sería difícil y requería mucho trabajo. El chico aceptó el desafío y pensó para sí mismo que era consciente de que el tercer nivel sería diferente. Esperaba con ansias conocer a otros que también poseyeran el poder de la nueva sangre. En los terrenos de entrenamiento del tercer nivel, los aprendices entablaron una discusión. Uno de ellos mencionó haber oído de alguien que había pasado el segundo nivel en dos días y señaló que también eran de la línea de sangre Bernard similar a Fion. Otro aprendiz cuestionó por qué alguien de la línea de sangre de los Bernard había comenzado en el primer nivel. Fion, un individuo pelirrojo, fue preguntado sobre sus planes. Fion especuló que personas como la que mencionaba probablemente no se unieron de inmediato con la intención de captar la atención del archiduque. Expresó su determinación de demostrar que habían rangos dentro de las líneas de sangre de los Bernard. Justo en ese momento, un aprendiz señaló al chico e informó a Fion que creía que esa era la persona de la que estaban hablando. El prota soltó un suspiro y expresó su arrepentimiento, diciendo que debería haber venido directamente al tercer nivel y haberse saltado los dos niveles anteriores por completo. Fion se acercó a él y le preguntó si era el chico nuevo. El prota cuestionó las intenciones de Fion y este se presentó como el capitán de la clase 2, afirmando que también era de la línea de sangre de los Bernard como Mor. El prota se preguntó si Fion era realmente la línea de sangre de los Bernard como él. Fion sonrió y confirmó que si lo era. Luego, el chico se presentó como Mor, mencionando que se suponía que debía ser parte de la clase 2, aunque no estaba seguro de cuánto tiempo. Enojado, Fion liberó su mana y le preguntó a Mor si creía que este lugar era una broma. El prota aclaró que no veía lugar a la ligera y explicó que no estaba de buen humor en ese momento, sugeriendo que Fion se calmara. El chico reconoció el carácter de Mor, comentando que era desesperar de un Bernard. El chico confrontó a Fion declarando que no pensaba dejarse intimidar por una habilidad como esa como si se fuera a orinar en los pantalones. En respuesta, Fion cuestionó enojado la percepción de Mor, mencionando que solo porque el chico pasó por el despertar de la nueva sangre, no debería pensar que era el único Bernard presente. Fion declaró su intención de matar a Mor allí mismo. Observando la escena, uno de los aprendices expresó lástima por el chico, señalando que nadie podía detener a Fion. Otro aprendiz comentó que a menos que el instructor llegara pronto, sería difícil que Mor sobreviviera. Fion atacó a Mor causando una gran nube de polvo que envolvió el área al impactar. Un aprendiz observó el tremendo poder y expresó su preocupación por el bienestar del chico, expresando que al menos ojalá y saliera con vida. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, todos los aprendices llevaban expresiones de sorpresa. Era Mor quien estaba de pie, mientras que Fion estaba de rodillas. El chico miró a Fion y comentó que había estado emocionado por ver cuán fuerte sería él, pero resultó que Fion no era más que un matón de pueblo. Fion se limpió la sangre de la nariz y se puso de pie, expresando su frustración hacia el chico, afirmando que Mor simplemente había tenido suerte con su golpe. El prota respondió afirmando que la debilidad de Fion fue la razón de su victoria, no la suerte. Fion impulsado por la ira lanzó otro ataque contra el chico, gritándole que se callara. Sin embargo, el prota esquivó hábilmente el golpe de Fion y contrató con una poderosa patada. El impacto envió a Fion a volar, estrellándolo contra una pared cercana. Mor se sorprendió por la falta de fuerza de Fion, considerándolo mucho más débil de lo que esperaba para ser un Bernard de tercer nivel. Reflexionando sobre la situación, el chico cuestionó si su conocimiento de las técnicas básicas de combate de maná de los primeros y segundos niveles tuvo un papel o si él, Mor, originalmente poseía un dominio instintivo de esas técnicas. Contempló las posibilidades de que el Mor actual pudiera ser más débil que su contraparte en la novela. Un aprendiz preocupado se acercó a Fion, instándolo a recobrarse y preguntándole si estaba bien. Fion, todavía en estado de shock, respondió con confusión. Determinado a continuar la pelea, recuperó rápidamente la compostura y declaró que aún no había terminado. Mor informó a Fion que en realidad ya había perdido el conocimiento durante al menos 10 segundos. Fion refutó esto con rabia, afirmando que el prota se había aprovechado de un descuido momentáneo de su guardia. Mor desestimó la explicación de Fion, criticándolo por bajar la guardia siendo alguien que aspiraba a convertirse en guerrero. El chico consumido por la ira se vio envuelto en un aura roja que cubría todo su cuerpo. Reprendió a Mor por hablar sin filtros y expresar cada pensamiento que se le venía a la mente. Los demás aprendices quedaron sorprendidos por el repentino aumento de poder de Fion. Y alguien llamó al instructor temiendo que Fion pudiera representar un peligro. Uno de los aprendices advirtió al chico que huyera también, anticipando que Fion podría lastimarlo potencialmente. Sin embargo, el prota se mantuvo imperturbable, comentando casualmente sobre la situación. Especuló que Fion estaba aprovechando un poder llamado Sangre Nueva, pero parecía carecer de control sobre él, comparándolo más con el maná. Mor atribuyó esto al hecho de que probablemente había más personas en ese nivel con circunstancias similares. En ese momento llegó a la escena un anciano llamado Instructor Dyslay, cuestionando el alboroto. Un aprendiz le informó sobre la pelea entre el chico nuevo y Fion, expresando preocupación y sugiriendo que intervengan. Sin embargo, el instructor decidió observar en lugar de intervenir, pensando que la fuerza de Fion era comparable a la de un guerrero normal. Vio esto como una oportunidad para evaluar correctamente el poder de Fion. Observando al chico, el instructor se dio cuenta de que debía ser el chico Bernard que había empezado ese día, y pensó casualmente que no causaría muchos problemas si un hijo bastardo muriera. Fion con una sonrisa malévola advirtió al chico que pagaría por haberlo hecho enfadar e inició un ataque. Mor reconoció la técnica de Fion como Impulso Corporal, una habilidad avanzada que utilizaba el cuerpo como un arma para crear una forma de energía más fuerte. El prota logró evadir el ataque retrocediendo, dándose cuenta de que recibirlo sería perjudicial. Fion cerró rápidamente la distancia entre ellos, amonestando a Mor para que no se atreviera a huir. Lanzó un puñetazo, pero el chico rápidamente contrató con un golpe en la cabeza de Fion. Este se sorprendió y expresó su frustración, cuestionando por qué sus ataques no eran efectivos contra alguien que ni siquiera usaba el nuevo poder de la sangre. En las gradas, un aprendiz que observaba se maravilló de la capacidad del chico para evadir cada golpe, mientras que otro aprendiz señaló que los ataques del chico también fallaban en su objetivo. Sin embargo, el instructor creía que Mor había aceptado al menos un golpe, ya que percibía una disminución en su impulso. Fion, jadeando fuertemente, insultó al chico, llamándolo Rata. El prota contraatacó, decidiendo ser más serio esta vez. Le dio un puñetazo en el estómago a Fion, haciéndolo volar hacia atrás y provocando que exclamara de dolor. Disculpándose por el impacto, Mor admitió que había intentado contenerse, pero reconoció que aún dolía. Fion, alimentado por la ira, desestimó las palabras del chico, acusándolo de ser un cobarde que solo sabía huir. Fion, frustrado, pensó para sí mismo que habría terminado si hubiera aceptado solo un golpe más. Gritó a Mor, afirmando que el chico estaba corriendo porque sabía que Fion podía derrotarlo con un solo golpe. El prota sonrió con confianza y declaró que dejaría de esquivar, dejando de contenerse ante las irritaciones de Fion. Fion sonrió con malicia, pensando que su plan había funcionado. Se lanzó hacia el chico, lanzando un puñetazo que creó un brillo rojo al impactar. Para sorpresa del chico, Mor permaneció imperturbable y atrapó la mano de Fion. El prota comentó que el impulso no hacía mucho cuando se enfrentaba a un oponente mucho más débil, considerándolo una lección valiosa. Luego, Mor acumuló mana azul en su mano. Fion se dio cuenta de que era sentido común que un usuario impulsivo siempre derrotara a un no usuario, pero Mor parecía ser una excepción. El chico se dio cuenta de que había comenzado una pelea que nunca podría ganar. El prota contraatacó lanzando un puñetazo a Fion, quien gritó mientras él lo golpeaba, enviándolo a volar y estrellándose contra la pared. El instructor Dasley no podía creer lo que acababa de presenciar. Se preguntaba de dónde había salido un monstruo como el chico, ya que incluso su talentoso hijo bastardo no podía cerrar la brecha entre ellos y unas líneas de sangre directa. Si Mor ya era tan fuerte a los 15 años, era básicamente un monstruo. Mor se dio la vuelta y desafió a cualquiera que quisiera pelear. El instructor le indicó a un aprendiz que llevara rápidamente a Fion al centro médico. Dasley se dio cuenta de que si no tomaba medidas, el orden de mando dentro de la instalación de entrenamiento se vería comprometido. A pesar de las habilidades excepcionales de Mor todavía era un hijo bastardo sin sistema de apoyo. El instructor hizo un juramento de que seguramente lo domesticaría. El prota reflexionó sobre la condición de Fion, quien había resultado gravemente herido en una pelea reciente y estaba actualmente en coma en el centro médico. Como resultado, el prota se encontraba en probatoria durante 4 días. Cerró el libro de teoría táctica que había estado leyendo, considerándolo demasiado fácil para su nivel de conocimiento. Siendo un estudiante de posgrado, creía que el examen escrito no representaría un problema. Aburrido de quedarse en el dormitorio todo el día, decidió practicar la técnica de combate de maná. Justo en ese momento, escuchó una voz que llamaba su nombre. Era el instructor Todd. El chico lo saludó, curioso por saber por qué estaba allí. Todd comentó sobre cómo el chico nunca dejaba pasar un día tranquilo, revelando que el archiduque quería verlo. El prota cuestionó la razón por el interés del archiduque en él. El instructor Todd le aseguró que lo descubriría una vez que llegaran y mencionó que la etiqueta no sería una gran preocupación, ya que no se esperaba que Mor estuviera versado en las costumbres aristocráticas. Mor estuvo de acuerdo, recordando que incluso en la novela, el archiduque Bernard no era aficionado de las formalidades aristocráticas. Todd mencionó los rumores prevalentes sobre Mor, especialmente en relación a sus hazañas en el campo de entrenamiento de primer y segundo nivel, que parecían increíbles. El prota reconoció que tampoco había anticipado que las cosas fueran tan fáciles. Todd elogió su inteligencia, expresando su creencia de que otros compartían la misma opinión. Confundido, el prota pidió aclaración. Todd sugirió que las acciones de Mor eran un plan deliberado para llamar la atención del archiduque. Mor refutó esto, afirmando que no se arriesgaría a avergonzarse solo para llamar la atención del archiduque. Si realmente buscara el conocimiento de ese tipo, se habría centrado en convertirse en un poderoso guerrero en su lugar. Todd reconoció en silencio que la perspectiva de Mor era válida, reconociendo que ser un guerrero formidable sería de hecho un camino superior para llamar la atención del archiduque. Todd le informó que el archiduque había recibido informes sobre los eventos del día anterior y se había interesado en el chico. Mor comentó que derrotar a un Bernard era sin duda algo digno de la atención del archiduque. Todd advirtió al chico que evitara llamar demasiado la atención mientras se acercaba a los terrenos de entrenamiento del archiduque. Mor estuvo de acuerdo y siguió a Todd. Al entrar, Mor presenció a un hombre parado dentro de una barrera mientras otros atacaban intentando romperla. El chico reconoció la abrumadora aura de poder que emanaba del hombre, dándose cuenta de que era el propio archiduque Bernars. Los atacantes atacaban sin descanso la barrera, causando grietas, pero esta permanecía intacta. Cuando el archiduque notó la presencia del chico, ordenó a todos que se retiraran. La barrera desapareció y un remolino rojo se materializó en la mano del archiduque. Mor reconoció la habilidad que poseía el archiduque, el espejo del dios de la batalla. Era una capacidad abrumadora que absorbía tanto ataques mágicos como físicos, convirtiéndose en ondas de choque lanzadas de vuelta al oponente. El archiduque apuntó hacia una pared causando una explosión masiva al colisionar. Mor observó que la habilidad todavía estaba en proceso de desarrollo en este punto del tiempo. El archiduque expresó su insatisfacción con la efectividad de la habilidad, y el chico se maravilló de la fuerza a pesar de estar incompleta. Luego, el archiduque se golpeó hacia Mor y Thoth, reconociendo su presencia. Tanto el chico como Thoth se arrodillaron y saludaron al archiduque. Este prescindió de formalidades y les indicó que se levantaran. Se acercó al prota y mencionó que lo había llamado allí porque no quería lidiar con etiquetas. Luego comentó que había oído que Mor había hecho cosas interesantes en las instalaciones de entrenamiento. El prota miró al archiduque y no pudo evitar sentirse intimidado, a pesar de que el archiduque no hacía ni el mínimo esfuerzo deliberado por intimidarlo. Este, sosteniendo la barbilla de Mor, preguntó por su madre. El prota tartamudeó y respondió que su madre era Reina. El archiduque recordó a Reina y comentó que Mor parecía parecerse más a ella que a él. Luego preguntó si el chico había experimentado su nuevo despertar sanguíneo a principios de año, a lo que Mor asintió. El archiduque mencionó haber oído hablar de la victoria del chico contra el impulso usando solo refuerzo corporal y expresó su deseo de ver cuán fuerte era el chico realmente. Llamó a Kessner quien se arrodilló ante él. El archiduque instruyó a Kessner para que practicara con el chico. Kessner vaciló aparentemente sorprendido de que le pidieran practicar con uno nuevo, pero finalmente aceptó la solicitud del archiduque. El chico observó que Kessner era una de las 10 personas que habían estado entrenando con el archiduque anteriormente. Kessner invitó a Mor al campo de práctica y le ofreció la opción de usar un arma. Sin embargo, Mor declinó, afirmando que nunca aprendió a manejar una y pelearía solo con sus puños. Kessner mostró sorpresa, pero aceptó la decisión de Mor. Cuando comenzó el combate, Kessner lanzó de inmediato un puñetazo hacia Mor, pero Mor hábilmente esquivó el ataque. Mor reconoció la velocidad de Kessner, reconociéndolo como uno de los colaboradores cercanos del archiduque. Kessner continuó su asalto y el chico se dio cuenta de que este estaba a otro nivel en comparación con los oponentes que había enfrentado antes. Kessner aceptó una poderosa patada al chico enviándolo hacia atrás, acercándose a Mor con su cuerpo envuelto en maná ardiente. Kessner elogió el espíritu del chico y señaló que Mor no estaba dando lo mejor de sí a pesar de estar acorralado. Kessner declaró que ya no sería suave con Mor y este se dio cuenta de que el chico estaba canalizando su maná, indicando su conexión con la línea de sangre de los Bernas. Reflexionando sobre su identidad actual como Mor, reconoció que nunca había luchado con toda su fuerza desde que se convirtió en él. Mor estaba decidido a darlo todo contra Kessner y activó su maná y se preparó para la pelea a su máximo potencial. Sus maná chocaron con la maná azulada de Mor enfrentándose a la maná ardiente de Kessner. El archiduque observaba el intercambio con interés impresionado por la exhibición. Kessner se sorprendió por el maná de Mor y cuestionó si pertenecía a un aprendiz. Mientras tanto, el chico reflexionaba sobre el Mor de la historia y cómo probablemente nunca alcanzó su máximo potencial debido a la culpa y la percepción negativa de lo que lo rodeaba. Sin embargo, el Mor actual estaba decidido a estar a la altura de ese potencial y utilizar plenamente sus poderes. Con una determinación renovada, Mor se preparó para la pelea y desafió a Kessner. Kessner sonrió en respuesta y se acercó rápidamente a Mor lanzando un puñetazo mientras declaraba su intención de enseñarle una lección. El impacto del puñetazo creó una enorme ola de choque, pero Mor se mantuvo de pie protegiendo sus guardabrazos. Impresionado por la resistencia del chico, Kessner reconoció que los rumores sobre el prota no eran falsos, pero consideró que sus esfuerzos eran inútiles. Pero de repente fue empujado hacia atrás, aunque Kessner no había atacado de nuevo. El prota se confundió dándose cuenta de que había bloqueado el ataque, lo que llevó a especular si Kessner poseía una habilidad que duplicaba sus golpes. Kessner lanzó otro ataque expresando que Mor todavía tenía mucho que aprender. Frustrado por la vecha entre sus habilidades, el prota se sintió derrotado. El puñetazo de Kessner aterrizó en el estómago de Mor, enviándolo volando y estrellándose contra una pared. Kessner declaró que aún no había empezado y urgió a Mor a no decepcionarlo. Este seguía desafiando al chico e instándolo a dar todo en la pelea. El prota se dio cuenta de que había una brecha significativa entre ellos a pesar de que no estaba usando todo su poder. Contempló si usar su nueva habilidad de sangre, pero vaciló, sabiendo que probablemente Kessner haría lo mismo. Kessner notó la concentración profunda de Mor y lanzó otro ataque, determinado a llevarlo al límite. Sin embargo, el chico contralacó golpeando el suelo, tomando desprevenido a Kessner. Mientras Kessner retrocedía, expresó satisfacción ya que eso era lo que quería de Mor. El prota decidió no revelar todo su potencial en ese momento, pero no podía tolerar recibir golpes sin contraatacar. Su objetivo era aceptar al menos un golpe. La disputa de golpes continuaba entre Mor y Kessner. Kessner criticó al chico señalando que sus movimientos de ataque eran demasiado grandes y que su habilidad de combate aún estaba en un nivel principiante. A pesar de que Kessner lanzó un puñetazo, Mor lo bloqueó sin esfuerzo con un solo brazo, anticipando el movimiento de su oponente. Kessner, sorprendido por la habilidad de Mor para ejecutar un doble ataque, se preguntó cómo el chico había logrado dominarlo tan rápidamente y dedujo que el prota había bloqueado intencionalmente su ataque anterior para robar su habilidad. La mano de Kessner comenzó a brillar, señalando su intención de utilizar todo su poder. Elogió las habilidades del chico y expresó un creciente interés en la batalla, instando al prota a hacer su mejor esfuerzo. A medida que la tensión aumentaba, el Archibuke intervino y ordenó a Kessner que se retirara. Acercándose a Mor, el Archibuke reconoció los impresionantes avances del chico a pesar de haber despertado su nuevo poder sanguíneo recientemente. El prota humildemente minimizó los elogios. El Archibuke extendió su mano brillante hacia Mor expresando el deseo de investigar algo más a fondo. Mor se sorprendió al darse cuenta de que estaba atacando con el Impulse Val. Intentó bloquear la bola de energía con las manos sintiendo la tensión en su cuerpo. Reflexionó si no tenía otra opción más que utilizar su nuevo poder sanguíneo, pero entonces tuvo una realización. Recordó su pelea con Fion, dándose cuenta de que si también usaba Impulse, podría bloquear el ataque. Activando Impulse, Mor bloqueó con éxito el ataque, sorprendiendo al Archibuke, quien observaba la escena. Todd también se quedó asombrado encontrando imposible que Mor pudiera utilizar Impulse tan pronto después de despertar su poder sanguíneo. El chico reconoció su talento único, siendo capaz de observar a alguien utilizando una habilidad y replicarla rápidamente. El Archibuke reconoció el empeño del prota impresionado por sus habilidades. En los pensamientos del chico, albergaba resentimiento hacia el Archibuke, percibiéndolo como alguien que solo valoraba aquellos útiles para su linaje. Albergaba el deseo de enfrentarse al Archibuke algún día. Este, satisfecho con el desempeño de Mor, le ofreció una recompensa por pasar la prueba. Le preguntó al chico si había algo que deseara, ya sea riqueza inimaginable o un mentor para su entrenamiento, enfatizando que todo sería posible. Mor se sorprendió por la oportunidad que se le presentaba, pero ya sabía lo que necesitaba pedir. Su prioridad era recoger los fragmentos del mundo antes que Aidan, para evitar la destrucción del mundo. Con determinación, Mor afirmó que no necesitaba posesiones materiales ni mentoría. El Archibuke se sintió intrigado por la respuesta del chico y le preguntó qué deseaba realmente. El prota reveló su ambición al expresar su deseo de desafiar la tumba del dios de la batalla. En el mundo del mago que domina el mundo, existían lugares peligrosos conocidos como mazmorras. Estas mazmorras, al igual que las encontradas en los reinos de fantasía, eran lugares peligrosos llenos de monstruos. Sin embargo, lo que distinguía a estas mazmorras era que eran síntomas de la erosión de otro mundo. A diferencia de las mazmorras convencionales, que generalmente se formaban a través de la superposición de diferentes reinos, estas mazmorras surgían en áreas donde este mundo y el otro se intersectaban. Como resultado, ocurrían fenómenos anormales dentro de ellas. La mayoría de las mazmorras en este mundo estaban enlazadas con el reino demoníaco, y la mayoría de los monstruos del mundo provenían de estas mazmorras. Sin embargo, la tumba del dios de la batalla, considerada como un lugar donde se creó el dios de la batalla, Bernars, era distinta de otras mazmorras. No tenía ninguna conexión con la superposición del otro mundo. Ese lugar era sagrado. Este lugar sagrado era donde se ocultaba el fragmento del mundo. El Archibuque cayó en profundos pensamientos reflexionando sobre la decisión que tenía ante sí. El prota, en su propia mente, se preguntó si había preguntado demasiado pronto, sintiendo un atisbo e incertidumbre en el aire. Finalmente, el Archibuque habló y preguntó por la razón de Moore para desafiar la tumba del dios de la batalla. El chico respondió explicando que había escuchado rumores de las huellas dejadas por Bernars, el dios de la batalla, dentro de la tumba. Expresó su deseo por presenciar personalmente los orígenes de su linaje que sintió cuando despertó sus nuevos poderes. Kessner observó a Moore y pensó para sí mismo que el joven era más inmaduro de lo que había percibido inicialmente. Él comprendía la importancia de la tumba del dios de la batalla como el lugar de la ceremonia de iniciación para las líneas de sangre directa y consideraba la solicitud de Moore como un desafío directo a las líneas de sangre. Creía que alguien como Moore nacido fuera de las líneas de sangre directa no se le podía permitir entrar. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Kessner, el Archibuque respondió con una decisión sorprendente, reconociendo que, aunque era poco común, había casos en el pasado en los que personas fuera de las líneas de la sangre habían ingresado a la mazmorra con fines exploratorios. Aunque no había ocurrido durante su generación, concedió la solicitud a Moore. Volviéndose hacia Kessner, el Archibuque preguntó si también deseaba ingresar a la tumba del dios de la batalla. Kessner, inclinándose, vaciló en su respuesta. El chico, percibiendo el deseo no expresado de Kessner, comprendió que él también deseaba saborear los privilegios reservados para las líneas de sangre directa. Entonces, el Archibuque se dirigió a Moore informándole que aún era demasiado pronto para que emprendiera tal desafío. Hizo hincapié en que no podía enviar a alguien no calificado a la tumba. Sin embargo, le ofreció a Moore la oportunidad de mostrar su valía y le otorgó permiso para desafiar la tumba del dios de la batalla el día que se convirtiera en un guerrero oficial. El chico, con una sonrisa, aceptó la decisión del Archibuque, comprendiendo que su camino para convertirse en un guerrero no estaba lejos. Se propuso superar al protagonista de la novela, Aidan, y alcanzar sus objetivos. Kessner observó cómo el chico se iba y preguntó si había mencionado su nombre como Moore. El Archibuque preguntó por los pensamientos de Kessner respecto al muchacho. Kessner, habiendo peleado personalmente con el chico, creía que lo ocultaba mucho y no había dado su máximo esfuerzo durante la batalla. El Archibuque mencionó que Moore parecía haber puesto su máximo esfuerzo al manejar la pelota de impulso, mostrando la capacidad de aprender el impulso del cuerpo sobre la marcha. Kessner reconoció que algunas personas poseen las habilidades de aprender rápidamente, pero lo que más le sorprendió fue el nivel de maná de Moore, a pesar de su falta de control sobre él. El Archibuque comparó el maná de Moore con el de Erna, pero vaciló en decir más. El Archibuque pensó en Moore reflexionando sobre sus ojos peculiarmente sin deseos. Constrastó los ojos de Moore con los ojos de los otros hijos ilegítimos, quienes todos buscaban su validación. El Archibuque sonrió con malicia dándose cuenta de que el chico se parecía mucho a su madre, Reina, y lo consideraba una persona intrigante. El prostat llegó al campo de entrenamiento, aliviado de escapar del aburrimiento de los últimos cuatro días y ansioso por finalmente aprender algo útil. Escuchó a dos aprendices discutiendo un proceso de selección para cinco de los hijos bastardos de los Bernard para desafiar la tumba del dios de la batalla. Con Kessner y el viscón de Owen ya entre los participantes, quedaban tres lugares. La expedición tenía como objetivo descifrar el análisis de patrones de la tumba del dios de la batalla, ya que cambiaba en lugar de desaparecer una vez despejada, reduciendo el riesgo para aquellos de la línea de sangre directa. Moore decidió intentarlo también y se dio cuenta de que necesitaba acelerar su camino para convertirse en un guerrero. El instructor de nivel 3, Dain Slay, llegó y preguntó si todos estaban presentes. Uno de los aprendices respondió que Fion era el único que estaba ausente. El prota miró a la persona y se preguntó si él era el instructor. Dazlay le intruyó que se prepararan para el entrenamiento como de costumbre. Luego se dirigió a Moore y le preguntó si él era el chico nuevo. Moore confirmó que sí lo era. Dazlay procedió a informarle que no podía participar en la lección actual porque acababa de unirse y le aconsejó que pidiera ayuda a los otros estudiantes para ponerse al día después de la lección. Confundido, el chico preguntó si Dazlay no iba a enseñarle y le pidió saber quién sería una buena opción para buscar orientación. El instructor respondió con molesto señalando la audacia de Moore al hacer demandas después de haber herido tan gravemente al capitán al unirse. El prota se defendió diciendo que ya había sido castigado adecuadamente y que se determinó que el capitán fue el culpable. Dazlay reprendió al chico por contestarle, criticando su supuesta arrogancia y falta de respeto hacia los adultos. Moore aclaró que no estaba contestando sino haciendo una solicitud razonable, enfatizando la responsabilidad de Dazlay como instructor. De repente, el instructor pateó a Moore en el estómago, luego agarró su camisa ordenándole que corriera vueltas por el terreno de entrenamiento hasta el final del entrenamiento del día. El instructor esperaba que el chico mantuviera una velocidad constante mientras también escuchaba la lección. Sonrió con malicia advirtiendo al prota que sería castigado aún más si no podía responder preguntas después de la lección. El chico luchaba por controlar su ira pensando enojado en las acciones de Dazlay. El instructor notó que las manos de Moore brillaban con maná y especuló si estaba extrayendo maná, desafiando su autoridad como instructor. Dazlay contraatacó golpeando a Moore en la cara, enfatizando la autoridad absoluta de un instructor y amenazándolo con expulsarlo si se resistía. Exigió que el chico respondiera a su pregunta y entendiera las consecuencias. El prota contempló la idea de golpear a Dazlay, pero decidió no hacerlo, dándose cuenta de que causar conflictos podría interferir en su prueba para convertirse en un guerrero y su objetivo es ingresar a la tumba del dios de la batalla. Reconoció la necesidad de contener su ira y concentrarse en su objetivo. Moore respondió obedientemente a Dazlay expresando su comprensión. El tipo le instruyó que fuera a correr y Moore obedeció. Sin embargo, el tipo guardaba rencor contra el chico y parecía disfrutar castigándolo por las pequeñas ofensas. El instructor abusó de su autoridad castigando a los aprendices tanto verbal como físicamente sin piedad, dejándolos sin medios de resistencia. Durante el entrenamiento del chico, mientras realizaba una parada de mano con una sola mano, Dazlay lo acusó de desobedecer y no mantener una velocidad constante. Moore reconoció la justificación de Dazlay para el abuso como un intento de controlarlo, considerando su exhibición de maná frente a los demás aprendices. El instructor ordenó a Moore que permaneciera en esa posición hasta el final del entrenamiento del día, amenazándolo con castigos y se movía un centímetro. Mientras el tipo se marchaba, Moore reflexionaba sobre su decisión de soportar el abuso con la esperanza de aprender algo valioso de Dazlay. Sin embargo, se hizo evidente que un entrenamiento real era necesario para que él se fortaleciera. En una habitación aparte, Dazlay expresó su frustración y tildó a Moore de bastardo arrogante. Se preguntaba cómo Moore, sin ningún linaje notable ni entrenamiento formal, se había convertido en una persona tan formidable. El instructor golpeó la pared, decidido a quebrar a Moore y manipular su situación a su favor. Creía que el chico eventualmente cedería a sus métodos, convencido de que las cosas saldrían a su manera. El prota se plantó confiado frente a Dazlay y declaró su intención de presentar el examen para convertirse en guerrero. Los demás aprendices se sorprendieron por sus palabras, considerando que aunque pudo derrotar a Fion, creían que aún tenía mucho que aprender. El instructor lleno de ira cuestionó la decisión y cordura del chico, enfatizando que todavía no había dominado todas las habilidades necesarias para convertirse en un guerrero. Imperturbable, el chico confrontó a Dazlay atribuyendo su entrenamiento incompleto a la negligencia del instructor. Expresó audazmente dudas sobre las cualificaciones de Dazlay como maestro. El tipo se burló afirmando que Moore había perdido la cabeza y desestimando sus afirmaciones. Afirmó su autoridad como el que juzgaba quién era apto para presentar el examen del guerrero, insinuando que nunca permitía que el chico participara después de las cosas que había dicho. El prota sonrió con suficiencia y respondió con confianza afirmando que Dazlay no tenía derecho a hacer tal afirmación. Luego solicitó formalmente un espíritu del dios del comandante al instructor Dazlay. Este término se refería a la práctica sagrada del duelo donde se consideraba que el más fuerte tenía la razón. El dios del combate otorgaría su bendición a un verdadero guerrero y participar en este duelo determinaría a quién estaba en lo correcto. El instructor sorprendido cuestionó cómo el chico sabía acerca de esta práctica. Moore restó importancia a la pregunta afirmando que no importaba. Según las leyes de Bernard, como aprendiz tenía el privilegio de solicitar el espíritu del dios en un combate al instructor. Tenía la intención de utilizar este privilegio para demostrar que el instructor no estaba cualificado para ser su instructor. Según las leyendas, Bernard, el dios del combate, creció sin saber su verdadera identidad. Durante su juventud, soportó acosos por parte de aquellos que decían ser sus instructores, pero no podían demostrar sus cualificaciones. En respuesta, Bernard transmitió un mensaje a sus descendientes. Aquellos que dictan sobre otros sin la capacidad de demostrar sus cualificaciones merecen morir. Como resultado, la ley de Bernard permite a los aprendices solicitar el espíritu de un dios de combate a sus instructores. El instructor reflexionó sobre el hecho de que incluso el dios del combate no estaba completamente cuerdo, pero vio el beneficio en esta situación. Sin embargo, Dasley agarró a Moore por la camisa afirmando que solo era un niño y demasiado joven para hablar de un ritual tan sagrado. El chico respondió con un tono frío recordándole a Dasley que no tenía derecho a negarle el espíritu del dios del combate. Luego, el chico se dirigió al centro del terreno y gritó con maná impregnado en sus palabras solicitando formalmente el espíritu del dios del combate al instructor Dasley. Repitió su solicitud dejándola clara y exigente. El instructor miró al chico en estado de shock con una expresión llena de incredulidad, pero Moore habló informando a Dasley que tenía la opción de aceptar o negar su solicitud. El chico advirtió al instructor que si planeaba negarlo revelaría la verdad a todos expresando su falta de confianza en los testigos presentes. Dasley furioso cuestionó si Moore creía que podía salirse con la suya con tal comportamiento. Con maná a su lado envolviéndolo, el chico dejó claro que esta era la última oportunidad de Dasley. Expresó su falta de disposición para perder más tiempo en alguien a quien consideraba basura, enfatizando aún más su desprecio por las acciones y el carácter del instructor. Dasley no pudo evitar preguntarse acerca de la inmensa energía que el chico estaba mostrando. Él cuestionó si la habilidad que Moore había mostrado en su pelea con Fion era solo una fracción de su verdadero potencial. Sin embargo, Dasley no pudo retirarse del desafío. Aunque reconocía el talento de Moore, aún lo veía como un niño, no como un guerrero oficial. Enfurecido, el instructor aceptó el duelo, pero intentó decidir el momento para llevarlo a cabo. Sin embargo, el chico no permitió que Dasley tuviera el control y declaró de inmediato que el duelo tendría lugar en una hora y en el lugar actual. El instructor cuestionó la decisión del chico, pero este explicó con confianza que el retador tenía el derecho a elegir el momento y el lugar. Acusó al profesor de ser astuto y expresó su falta de voluntad de perder más tiempo con él, incluso dándole a Dasley la opción de huir si lo deseaba. El instructor no podía creer la situación, pensando para sí mismo acerca de la aparición inesperada de alguien como el chico, a quien consideraba un puto psicópata. Mientras tanto, Kessner en su oficina escuchó la solicitud de Moore para el duelo y se sintió intrigado. Reconoció que era inusual que un aprendiz solicitara el espíritu del dios de combate a un instructor. Ya había sentido que Moore no era un niño común, pero se entretenía con las acciones del chico de maneras que no podía haber previsto. Kessner llamó a su sirviente e instruyó que preparara la partida a las instalaciones del entrenamiento de nivel 3. Mientras Moore bostezaba, la gente lo observaba y comentaba que parecía más joven de lo esperado. Se preguntaban cómo Dasley terminó teniendo que luchar contra un niño tan joven. Sin embargo, expresaron su emoción, notando que era la primera vez en 5 años que presenciaban algo tan entretenido. Moore se acercó confiadamente a Dasley, señalando que no huyó como Moore había esperado. El instructor lleno de ira declaró que perdonaría la vida de Moore, pero lo haría arrepentirse de su arrogancia. En respuesta, el chico preguntó provocativamente si escuchaba un perro ladrando en algún lugar, enfureciendo más al instructor. En ese momento, alguien llegó causando revuelo entre los espectadores. Era el señor Kessner, cuya presencia inesperada sorprendió a todos. Un aprendiz exclamó que era el señor Kessner y se preguntó por qué estaba allí. Moore aprovechó la oportunidad para preguntarle a Kessner el motivo de su presencia. Dasley quedó impactado de que Moore conociera a Kessner y se dio cuenta de que la arrogancia de Moore no era infundada y que contaba con el apoyo de Kessner. El tipo explicó que había escuchado acerca de algo interesante que estaba sucediendo y decidió venir. Él cuestionó la idea del espíritu de un dios de combate entre un aprendiz y un instructor, expresando su curiosidad sobre la situación. Moore defendió sus acciones afirmando que no tenía otra opción cuando se enfrentaba a un instructor que descuidaba sus deberes y parecía tener pensamientos corruptos. Dasley, incapaz de contener su ira, insultó nuevamente al chico. Kessner encontró la situación divertida y se rió entre dientes considerando a Moore como un chico gracioso. Luego le preguntó a Moore si estaba seguro de su capacidad para ganar, advirtiéndole que no subestimara a Dasley a pesar de su retiro. El prota aseguró a Kessner que estaba confiado y le agradeció por su preocupación. Dasley, aún furioso, expresó su deseo de golpear a Moore, pero mencionó que había solicitado otro instructor como testigo y le dijo a Moore que esperara. Inesperadamente, Kessner sorprendió a Dasley al sugerir que si el instructor aún no había llegado, él mismo podría asumir el papel de ser el testigo. Los aprendices estaban en completo shock al escuchar que el señor Kessner sería el testigo del duelo del espíritu del combate. No podían creer lo que oían y se preguntaba quién era realmente este chico llamado Moore. Dasley estaba preocupado e inseguro de la situación y expresó sus preocupaciones al señor Kessner. Kessner reafirmó su decisión afirmando que estaba realmente calificado para ser el testigo. El instructor aún se sentía inquieto y mencionó que el señor Kessner era una persona ocupada y cuestionó su disponibilidad para tal rol. En respuesta, Kessner desafió la posición de Dasley preguntando si en ese momento lo estaba menospreciando. Señaló que el instructor parecía estar equivocado pensando que su relación como instructor y estudiante los convertía en iguales. Kessner enfatizó su estatus como Visconder de Wisdom y afirmó su autoridad. Dasley con la cabeza baja se disculpó con Kessner. Internamente apretó los dientes sintiéndose humillado por el giro de los acontecimientos. El chico interrumpió la conversación disculpándose por la interrupción y señalando que casi era hora de comenzar. El señor Kessner expresó su anticipación por la pelea y esperaba no haber venido hasta allí en vano. El prota luego miró a Dasley con una sonrisa socarrona y propuso comenzar el duelo. Dasley lleno de ira comentó sobre cómo Moore había superado el impulso corporal de Fion solo con refuerzo corporal. Advirtió al chico que se arrepentiría si eso era todo lo que tenía. La espada de Dasley comenzó a brillar con maná rojo mientras desafiaba al chico a ver si podía bloquear su impulso de espada. El prota encontró divertida la reacción de Dasley, lo que hizo que el tipo lo cuestionara. El cuerpo de Moore comenzó a brillar con un maná azulino mientras corregía la suposición de Dasley, afirmando que no lo haría todo en una pelea contra un aprendiz como Dasley. El tipo quedó sorprendido, dándose cuenta de que Moore también había aprendido el impulso corporal. El chico lanzó un ataque contra Dasley quien respondió balanceando su espada. Sin embargo, Dasley fue empujado hacia atrás por el puñetazo de Moore, dejándolo totalmente asombrado. Moore continuó su ataque y esta vez Dasley logró bloquear el ataque con su escudo. Dasley admitió que Moore definitivamente estaba apto para ser un guerrero, reconociendo su fuerza. Sin embargo, enfatizó que la experiencia era más importante que la fuerza y afirmó que Moore caricia de un profundo conocimiento de las técnicas de combate con maná. El escudo del instructor comenzó a brillar en rojo y el chico fue empujado ligeramente hacia atrás. Dasley se preparó para lanzar otro ataque, asegurando que Moore, al ser 10 años más joven, no estaba listo para luchar contra él. El instructor balanceó su espada hacia Moore, quien logró esquivar el ataque. Sin embargo, la espada arañó el rostro del chico, haciendo que parte de su cabello fuera cortado por el impulso de la espada. El instructor gritó proclamando que había sobrevivido a innumerables campos de batallas y situaciones cercanas a la muerte, y desafió al prota por atreverse a pedir el espíritu de un dios del combate como oponente. Se negó a ser menospreciado por un chico como el prota. El instructor lanzó otro ataque, pero esta vez el chico retrocedió para evitarlo. Moore aterrizó a cierta distancia y evaluó a Dasley, reconociendo que el tipo tenía razón en que él carecía de experiencia y habilidades. Kessner observaba la pelea y reflexionaba sobre la situación. Reconoció que aunque Moore tenía talento, sus habilidades de combate aún estaban en un nivel de principiante. Kessner comprendió la importancia de la experiencia y se dio cuenta de que si Moore perdía aquí, tendría que abandonar el lugar ya que Dasley se aseguraría de ello. Kessner preguntaba qué haría Moore a continuación. El instructor sonrió con desdén y provocó al chico, preguntándole si finalmente no tenía nada que decir. Sin embargo, el prota parecía tranquilo y respondió reconociendo que las habilidades del tipo no eran malas, a pesar de que era un desecho caducado. Dasley acusó a Moore de ser arrogante y de pretender ser fuerte porque no podía manejar la situación de otra manera. El chico, con una actitud confiada, expresó que Dasley se estaba consolidando como un instructor no cualificado. El tipo, decidido a demostrarse a sí mismo, se ofreció a entrenar a Moore en ese mismo momento. Sin embargo, el chico desestimó la idea como un deseo imposible, refiriéndose a Dasley como un boomer. El cuerpo de Moore comenzó a emitir un mana azul más intenso, superando el nivel que había mostrado anteriormente. Dasley reconoció la energía y se preguntó si podría hacer lo que él pensaba. De repente, una tremenda cantidad de energía se extendió alrededor de Moore y su cabello volvió a blanco. Dasley quedó en estado de shock, dándose cuenta de que Moore había aprendido la técnica conocida como desbloqueo de sangre nueva. Consideró imposible que el chico hubiera adquirido ese conocimiento. El prota se acercó a Dasley afirmando que era la primera vez que peleaba de esta manera y admitiendo que no sabía cómo contenerse. Incluso advirtió al instructor que podría terminar matándolo, dejando a Dasley lleno de incredulidad y en shock. La línea de sangre Bernard era conocida por experimentar el despertar de sangre divina a los 15 años, otorgándoles la capacidad de utilizar los poderes de la sangre divina. Sin embargo, la mayoría de las personas dentro de la línea de sangre solo aprovechaban estos poderes para mejorar su reserva de maná ganando considerablemente fuerza. Pero si alguien pudiera controlar completamente la sangre divina, alcanzaría un poder sin igual. El asombro se extendió entre los aprendices mientras discutían las habilidades del chico. No podían creer que un mero joven de 15 años ya pudiera usar los poderes de la sangre divina. Kessner, también sorprendido, reflexionaba sobre la situación. Se consideraba el más talentoso entre los niños y le había llevado 4 años despertar sus poderes divinos. Sin embargo, este forastero que había estado presente solo durante 8 días ya había alcanzado ese estado. Dasley expresó incredulidad. Sus pensamientos fijos en los ojos plateados de Moore estaba seguro de que el chico había despertado sus poderes de la sangre divina, encontrándolo imposible de comprender. Moore sugirió que lo único que Dasley perdería al renunciar sería su orgullo. Preguntó si el tipo aún deseaba continuar. Dasley replicó negándose a retroceder. Se rió de la idea de perder ante un principiante como el joven prodigio a pesar de su capacidad de utilizar los poderes de la sangre divina. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojo, el chico apareció frente a él y le recordó que había sido él quien había rechazado la oferta de renunciar. Moore inició un ataque y Dasley declaró con confianza que no sucumbiría a esa misma técnica nuevamente, creyendo que no tendría efecto alguno. A pesar de que Dasley bloqueó el ataque con su escudo, fue enviado hacia atrás estrellándose contra el suelo. Asombrado, se dio cuenta del poder de la sangre divina. El chico examinó su mano, admitiendo que el ataque podría haber sido demasiado fuerte. Expresó su confusión, incapaz de comprender completamente sus propias habilidades. El instructor se llenó de incredulidad y pensó en su derrota en manos de un mero joven de 15 años. Determinado, se levantó del suelo negándose a ser jugueteado y declarando que nunca apertaría contra alguien tan joven como el chico. Dasley se dio cuenta de que ya no podía usar su hombro izquierdo, pero comprendió que su futuro completo estaría en juego si era derrotado en ese momento. Manteniéndose fiel a sus palabras, el instructor se abalanzó sobre el chico proclamando que no podía permitirse que tal derrota ocurriera. Balanceando su espada, gritó ordenando al chico que muriera. Moore permaneció imperturbable y luego se lanzó de nuevo hacia Dasley, cuestionando cuánto tiempo protegería a Dasley su débil orgullo. El instructor evadió el ataque y se posicionó detrás de Moore, advirtiéndole que no bajara la guardia. Afirmó que no importaba cuán fuerte creyera ser Moore, Dasley poseía técnicas de batallas superiores. El instructor aprovechó la oportunidad de golpear al chico por detrás, lo que resultó en una enorme explosión roja que engulló el área. Kessner observó la escena, reconoció la habilidad de Dasley para darle un vuelco a la situación cuando la guardia de Moore estaba baja. Sin embargo, reconoció que la verdadera fuerza de la familia Bernars residía en sus cuerpos físicos, superando el impacto de los ataques basados en espadas para aquellos que habían despertado su sangre divina. Dasley quedó impactado y exclamó por la falta de daño infligido por su ataque al chico. En respuesta, Moore lo miró fijamente y declaró que Dasley no tenía derecho a ser su instructor. El tipo se quedó atónito, incapaz de creer que sus años de entrenamiento en el campo de batalla lo habían dejado impotente frente a este joven muchacho. Él no podía concebir la idea de que no había nada que pudiera hacer cuando se enfrentaba a esta situación. Exclamando incrédulo, el instructor lanzó un ataque contra Moore, pero para su asombro, el chico ni siquiera se inmutó. Dasley agitó implacablemente su espada, pero no tuvo ningún efecto en absoluto. Moore se acercó a Dasley enfrentándose cara a cara con él y expresó su decepción por el comportamiento del tipo, a pesar de su evidente debilidad. El instructor impulsado por la ira gritó a Moore cuestionando su audacia para hablarle de esa manera. Moore atrapó sin esfuerzo la espada de Dasley con su mano y explicó calmadamente que como descendiente del dios de la batalla, ellos luchaban con sus propias manos porque ningún arma podría superar las fuerzas de sus propios cuerpos físicos. Cuestionó si Dasley realmente creía que un ataque como el suyo sería capaz de causar algún daño a él. Moore apretó más su agarre en la espada causando un intenso dolor a Dasley. Este último gritó de agonía mientras el chico lo apretaba más y sangre salpicó en su boca. Dasley suplicó a Moore que se detuviera. Finalmente, el chico soltó su agarre en la espada y declaró que el instructor debía aceptar su derrota. Le ofreció a Dasley una oportunidad de vivir si reconocía su derrota. Sin embargo, Moore advirtió que si Dasley se negaba a aceptar su derrota, lo mataría sin dudarlo esta vez. El instructor abrumado por el miedo y el arrepentimiento, se dio cuenta de que nunca había tenido realmente una oportunidad contra Moore. Cayó de rodillas y se inclinó reconociendo su derrota. Los espectadores gritaron incrédulos, asombrados de que el hijo de Bernars hubiera logrado derrotar a Dasley. La noticia se propagó muy rápido y la victoria de Moore se convirtió en el tema de conversación de la ciudad. Kessner observó a Moore y pensó en cómo este joven descendiente de Bernars había despertado su sangre divina después de solo ocho días de unirse a la familia. No solo eso, sino que también había apagado el espíritu combativo de su instructor con el poder del dios de la batalla. Kessner se alejó, incapaz de concebir el alcance del potencial del crecimiento del chico. Lo reconoció como una batalla notable. Mientras tanto, las celebraciones por la victoria de Moore resonaron en todo el campo de entrenamiento, llegando incluso más allá de sus límites. La gente coreaba el nombre del chico con asombro y admiración. Fuera del campo de entrenamiento, una figura misteriosa se veía. Su rostro se mantenía oculto por sus ropas oscuras. La figura comentó sobre las impresionantes habilidades del chico y cómo había escuchado rumores sobre un valiente niño que había hecho un audaz solicitó al instructor para obtener el espíritu del dios de la batalla. La figura Ernest Bernars, la séptima generación tradicional de Bernars, se reveló con una sonrisa. Encontró el talento de Moore intrigante y anticipó que algo interesante podría desarrollarse en el futuro. Luego de derrotar al instructor en una pelea no pareja, el prota fue llamado por el archiduque al castillo. Dentro de este, el archiduque se sentó en su trono observando al chico. El tipo parecía estar al tanto de los recientes logros de Moore como guerrero, habiendo escuchado acerca de su exitoso encuentro con el espíritu de la batalla. El chico, al haber llegado al castillo, expresó su intención de reclamar la recompensa prometida. El archiduque reconoció la audacia del prota y se cuestionó si su único propósito al pelear contra su instructor era conseguir convertirse en guerrero. Moore explicó que se sintió obligado a intervenir cuando presenció al instructor descuidando sus deberes. El archiduque, acercándose al chico, transmitió las creencias de los Bernars en la fuerza de aquellos que luchan por lo que es correcto, expresando su aceptación por las acciones del prota, radiando una imponente aura, el archiduque indagó sobre la decisión pasada del chico de ocultar su verdadera fuerza de él. Moore aclaró con confianza que simplemente había sido cauteloso al administrar su maná mientras utilizaba el impulso, ya que era la primera vez que lo empleaba. Aunque el archiduque podía percibir que la explicación del chico no era completamente veraz, optó por pasar página. El tipo, reconociendo el propósito de Moore, confirmó su deseo de desafiar la tumba del dios de la batalla. Moore afirmó su compromiso con esa meta. Un asistente se acercó al archiduque expresando preocupación por la decisión de permitir que el chico desafiara la tumba del dios de la batalla antes que los guerreros oficiales anunciados. El asistente se preocupaba por posibles quejas de los demás. El archiduque, furioso ante la duda si el asistente cuestionó su derecho a desafiar su decisión. Este se dio cuenta de inmediato de su error y se disculpó por sobrepasar sus límites. A pesar de la intervención del asistente, el archiduque reafirmó su compromiso con su promesa y permitió que el chico continuara con el desafío. Aunque no entendía las motivaciones de Moore, accedió a cumplir su solicitud. El chico se inclinó humildemente y expresó gratitud al archiduque por la oportunidad. Mientras Moore sonreía, reflexionaba sobre el deseo de recolectar su primer fragmento del mundo. Un pensamiento que lo llenaba de satisfacción. Acompañado por Kessner, el chico llegó cerca a una imponente puerta que marcaba la entrada a la tumba del dios de la batalla. Kessner le informó a Moore que solo una persona podía entrar a la vez y enfatizó que, a menos que alguien muriera, nadie más podría entrar a ayudarlos. El chico observó la imponente entrada y se maravilló de su tamaño. Sabía que la tumba del dios de la batalla se encontraba en el sótano del fuerte del archiduque, pero la escala de la entrada lo sorprendió. Kessner expresó su incredulidad ante la fortuna del chico al tener la oportunidad de desafiar la tumba primero. Este admitió que no había anticipado una oportunidad tan rápida para enfrentar el desafío. Kessner reconoció el logro de Moore y le aseguró que sus esfuerzos le habían ganado esta oportunidad. Le aconsejó al chico que regresara con vida. Moore se acercó a la puerta expresando gratitud a Kessner. Se detuvo frente a esta, experimentando una sensación inusual por solo estar parado frente a ella. Recordó un mito fundacional del Ducado de Bernars, donde el dios de la batalla Bernars había trascendido de la mortalidad y ascendió a la deidad sin enfrentar nunca la muerte. El nombre tumba del dios de la batalla tenía un significado diferente, representando el aspecto humano de la deidad y los restos que quedaban. Mientras el chico abría la puerta reflexionó sobre la experiencia de Aiden 7 años en el futuro, descubriendo un fragmento del mundo dentro de la tumba del dios de la batalla con la ayuda de un asistente. Sin embargo, creía que el fragmento del mundo aún debía estar presente en este punto del tiempo. Al entrar por la puerta, una expresión de sorpresa cruzó el rostro de Moore. La escena ante él difería mucho en la tumba escrita en el libro. La tumba del dios de la batalla contenía seis diseños distintos, y el que se mostraba en el libro era simplemente una de las posibilidades. Independientemente del diseño, el chico sabía que todas contenían un sello representado por una estatua de piedra que simbolizaba la vida del dios. Mientras exploraba más, Moore encontró que los alrededores carecían de realismo, casi parecían un diseño generado por computadora incompleto. De repente, el chico se dio vuelta y vio a dos perros lanzando fuego. Lo reconoció como perros del infierno, y se dio cuenta de que tendría que enfrentarse a varios monstruos, contrario a lo que él esperaba. Manteniendo la calma, Moore eliminó rápidamente a los perros del infierno de un solo golpe. El chico continuó su viaje sintiendo que estos encuentros drenaban innecesariamente su energía sin cumplir un propósito significativo. Moore se encontró con una gran estatua y se dio cuenta de que había encontrado un sello. La estatua representaba al dios de la batalla derrotando a Etin durante su juventud, pero se preguntaba por qué se usaba esa imagen como sello. Se dio cuenta de una figura humana posicionada en la parte superior de la imponente estatua orca de dos cabezas, y pensó que la figura parecía llena de amor propio. No esperaba que encontrar el sello fuera tan fácil, ya que estaba ubicado en un lugar alto y llamativo. Una oleada de maná envolvió al chico y comentó que era hora de empezar. Con un salto, se impulsó desde el suelo y aterrizó en la cima de la estatua. Mirando hacia adelante, observó la estatua humana en la parte superior y se dio cuenta de que representaba al dios de la batalla en su juventud. Esta revelación explicaba por qué todos los descendientes de Bernard eran conocidos por su impresionante estatura. Mor activó sus poderes de sangre divina y hizo un pequeño corte en su muñeca. Con la sangre goteando, se acercó a la estatua y dejó caer unas gotas en su cabeza. Una vez completada la tarea, el chico desactivó sus poderes de sangre divina. Reflexionó sobre lo difícil que habría sido descubrir qué hacer sin ningún conocimiento previo. ¿Quién hubiera imaginado que después de despertar su sangre divina, tendría que dejar caer gotas de sangre sobre la estatua del dios de la batalla? Mor se preparó para lo que se avecinaba, luciendo una sonrisa de satisfacción. Reconoció su gratitud por ser el primero en reclamar el sello. Mientras el chico comenzaba a alejarse, unas pequeñas grietas empezaron a aparecer en la estatua. Casi parecía como si la mirada de la estatua siguiera la figura de Mor mientras se alejaba. El chico continuó su viaje y se encontró con varios tipos de monstruos mientras se dirigía a las otras ubicaciones de los sellos. Observando la aparición repentina de estas criaturas, Mor expresó su frustración comentando que parecían materializarse de la nada. A pesar de su progreso, el chico no podía evitar preguntarse si había viajado lo suficiente como para alcanzar otro sello. Una enorme criatura similar a una serpiente se ablanzó sobre Mor, lo que lo llevó a reflexionar sobre la naturaleza directa de las pruebas asociadas al dios de la batalla. Con un poderoso golpe, el chico rápidamente deshizo al monstruo, consolidando su creencia de que los enemigos deben ser tratados de manera decidida. Él creía que alguien como el dios de la batalla nunca aceptaría a alguien que evitara un juicio. Mor notó monstruos voladores, dándose cuenta de que servían como guardianes en lo alto de las paredes para evitar que alguien trepara. Encontró consuelo en el hecho de que no tenía que enfrentarlos mientras permaneciera en el suelo. Al encontrar cinco de los sellos, el chico reconoció que solo necesitaba localizar el último para finalmente obtener el fragmento del mundo que buscaba. A medida que se adentraba más, Mor percibió una presencia creciente de maná. Lo que lo llevó a reflexionar sobre sus reservas menguantes debido a despertar su sangre divina cinco veces. Al divisar una enorme estatua de dragón, el chico se dio cuenta de que había llegado al sexto sello. No pude evitar comentar sobre el tamaño de la estatua, considerando que incluso escalarla resultaría problemático. De repente, un ruido fuerte llamó la atención de Mor, quien se dirigió rápidamente para enfrentarse a un monstruo colosal, un ogro. El chico reconoció al ogro como un oponente formidable, mencionando que incluso los luchadores mágicos expertos en impulso de la espada tendrían dificultades contra él. Había escuchado que los ogros poseían maná denso y cuerpos físicos equivalentes a los fortalecimientos por el refuerzo físico de nivel 1. El ogro soltó un gran rugido y lanzó un puñetazo a Mor, quien esquivó rápidamente el ataque, dándose cuenta de que ese ogro no era una criatura ordinaria. Su tamaño superaba al de un ogro típico, alcanzando más de 5 metros de altura. Sin desanimarse, el ogro lanzó otro puñetazo, pero el chico lo logró esquivar hábilmente. Preparándose para una pelea más intensa, reconoció que la batalla no sería fácil. Mor contraatacó con un poderoso puñetazo en la cabeza del orco, haciéndolo retroceder ligeramente. Sin embargo, el ogro rápidamente agarró al chico con su enorme brazo y lo lanzó violentamente contra una pared cercana. Mientras Mor chocaba contra la pared escupiendo sangre, reflexionó sobre si su dominio de impulso sería suficiente para derrotar al tipo. El ogro se lanzó hacia el chico una vez más, se podía ver su confianza en su gran sonrisa. Sin embargo, de repente un resplandor radiante emmanó de la pared. Aceptando la verdad, Mor reconoció el hecho de que todavía era un principiante con buena genética. El ogro fue lanzado hacia atrás, colapsando en el suelo. El chico, ahora con el pelo blanco y rodeado de un mana inmenso, expresó frustración, dándose cuenta de que él podría haber perdido la vida si hubiera sido un poco más lento. El ogro se levantó gruñendo, pero Mor se lanzó rápidamente a la acción atacando al ogro mientras le ordenaba que se callara. Cuando el puñetazo del chico impactó en el ogro, un resplandor brillante envolvió el área. De pie sobre el cadáver decapitado del ogro, Mor reflexionó sobre la situación dándose cuenta de que había tenido que despertar su sangre divina. Admitió su propia arrogancia reconociendo que había subestimado la necesidad de sus poderes de sangre divina para derrotar al ogro. Luego, el chico saltó hacia la cabeza de la estatua del dragón reflexionando sobre la naturaleza del calabozo en el que se encontraba, que incluso jóvenes de 15 años de líneas de sangre tradicionales podrían desafiar. Mor reconoció la importancia del conocimiento de batalla y la educación, y juró comenzar de nuevo una vez que saliera de ese trance. Mor aterrizó en la cabeza de la estatua notando otra estatua del dios de la batalla. No pudo evitar encontrar curioso que la estatua del dios de la batalla pareciera más baja en altura en comparación con el archivo que Bernars. El chico especuló que seguro que el dios de la batalla había crecido un poco más después. Curioso acerca de la estatua, Mor dejó caer unas gotas de su sangre sobre su cabeza contemplando si haría alguna diferencia. Concluyó que los detalles no importaban mucho en el gran esquema de las cosas, ya que finalmente había obtenido el fragmento del mundo. El chico esperó paciente a que algo sucediera, pero no ocurrió nada. Desconcertado expresó su confusión preguntándose si había hecho algo mal. Recordando la información que había leído en el libro, Mor cuestionó si acaso se había saltado un paso crucial para activar las estatuas de piedra con su sangre. Decidió alejarse, ya que pensó que podría ser necesario volver a visitar cada uno de los otros sellos para asegurarse de que no había pasado por alto ninguna acción importante. Justo cuando Mor estaba a punto de irse, escuchó una voz que lo llamaba. La voz comentó algo sobre su temperamento irascible, mencionando que era de esperar ya que él era el descendiente del hablante. En estado de shock, el chico se dio la vuelta y balbuceó, preguntándose cómo era posible. Frente a él se encontraba un anciano de cabello blanco y una comprensión musculosa. El anciano saludó a Mor con una sonrisa, diciéndole que estaría decepcionado si el chico se fuera así sin más, enfatizando su conexión con los descendientes. La mente de Mor corrió dándose cuenta de que la estatua con la que se había encontrado estaba viva. El chico contemplaba la razón detrás de su decisión de ingresar a la tumba del dios de la batalla. Recordó el relato de Aiden sobre la obtención de un fragmento del mundo dentro de ella, e información que había aprendido del libro El Mago que Domina el Mundo. Sin embargo, el viejo con una sonrisa en el rostro interrumpió a Mor y expresó su deseo de conversar con un descendiente, insinuando que no dejaría que el chico se marchara tan fácilmente. Los pensamientos de Mor se agolparon al darse cuenta de que la estatua de piedra había comenzado a moverse, preguntándose si esto era una prueba oculta. Curioso por la identidad del viejo, el chico preguntó quién era. Con una sonrisa, este le respondió exclamando su diversión por la energía de Mor. Luego desvió la conversación preguntándole por la edad al chico. Mor activó la sangre divina y respondió reiterando su pregunta, exigiendo saber la identidad del viejo. El man, aún sonriendo, comentó sobre las acciones del chico, pero advirtió que no se apresurara, refiriéndose a él como un descendiente. De repente, Mor lanzó un puñetazo al viejo, quien bloqueó el ataque sin esfuerzo y se burló del intento del chico. En respuesta, el viejo pateó a Mor enviándola a volar por el aire. Rápidamente, el viejo saltó preparándose para otro ataque e indicó que le daría al chico un saludo adecuado. Le conectó un poderoso golpe en el estómago, haciéndolo caer en picada. El chico se estrelló contra el suelo, pero logró levantarse el agujero resultante, cuestionando si lo que había presenciado era una ilusión. Hace unos momentos, era una estatua de piedra, pero ahora se asemejaba a un humano real. Con una sonrisa, el viejo habló con Mor, refiriéndose a él como descendiente y cuestionando si el chico verdaderamente no reconocía quién era él. Mor respondió reconociendo que era consciente de la identidad del viejo como la estatua de piedra del dios de la batalla, Bernars. El man, conocido como Bernars, confirmó la observación del chico, describiéndose a sí mismo como el dios de la batalla Bernars dejado atrás, una sombra de lo que él fue en forma humana. Mor se sorprendió al darse cuenta de que dentro del mago que domina el mundo, se decía que la tumba del dios de la batalla contenía restos de su yo humano. Por lo tanto, esta tumba era más adecuada para su forma humana que para su forma divina. Además, el libro mencionaba la existencia de estatuas de piedra que representaban sus logros en la vida. El chico se preguntó si los restos estaban imbuidos en esas estatuas, llevando la voluntad del dios de la batalla. Bernars comentó que amor parecía costarle creer la verdad, luego expresó su intención de demostrar la realidad de la situación. Con una sonrisa en su rostro, Bernars se preparó para lanzar un puñetazo, afirmando que la realidad podía ser dolorosa. Cuando Bernars golpeó, el chico bloqueó rápidamente el ataque con sus brazos. Bernars se rió, admitiendo que había subestimado la fuerza de Mor, dándose cuenta de que el chico no era tan fuerte como inicialmente pensaba. En respuesta, Mor lanzó un contraataque, instando a Bernars a dejar de jugar con él. El man sonrió satisfecho con la energía y determinación del chico, viéndolo como lo que esperaba de sus descendientes. Mientras Bernars avanzaba, Mor apareció rápidamente detrás de él, tomándolo por sorpresa. Sorprendido, Bernars se volvió a enfrentar al siguiente movimiento del chico. Mor acumuló energía en su mano y la lanzó hacia Bernars, declarando su intención de derrotarlo. Imperturbable, el man expresó su sorpresa ante la táctica engañosa del chico, reconociendo que no esperaba tal truco. Bernars se defendió golpeando el ataque entrante, lo que resultó en una poderosa rafalla de luz que envolvió la escena. A medida que la nube luminosa se desvanecía, Bernars notó que incluso la bola de impulso de Mor había lanzado era falsa. El chico aprovechó la oportunidad durante la distracción para lanzar otro ataque, pero Bernars rápidamente lo agarró por la cabeza y lo lanzó hacia el aire. En el aire, Bernars continuó su asalto a Mor atacando implacablemente. Bernars se rió, disfrutando de la sensación de derrotar a sus oponentes con sus propias manos. Mientras tanto, el chico, quien soportaba el embate, se cuestionaba su incapacidad para superar a Bernars incluso con el poder de la sangre divina. La gran diferencia de su fuerza lo dejaba preguntándose si todo era un sueño. Bernars golpeó a Mor estrellándolo contra el suelo y le dio otro puñetazo mientras lo reprendía por su supuesta debilidad como un joven insensato. El chico tendido en el suelo contempló el increíble poder que poseía una estatua de piedra como Bernars, dándose cuenta de la magnitud de la situación. Bernars continuó su asalto haciendo volar a Mor y haciéndolo chocar contra la pared. Descontento, Bernars expresó su insatisfacción afirmando que el desempeño del chico habría resultado en su muerte si fuera una batalla real. Mor, impulsado por la determinación, se levantó y desafiante le dijo a Bernars que se callara, declarando que aún no había terminado. De repente, el chico se sorprendió cuando se percató de que su tristinto se había acabado. Sin poder creerlo, Mor se dio cuenta de que su estado despertado de sangre divina había sido liberado. Bernars decepcionado miró al chico y cuestionó lo fácil que había sido anular su estado de sangre divina, preguntándose si todos sus descendientes eran tan débiles como Mor. Acercándose al chico, Bernars afirmó que ya había perdido suficiente tiempo en presentaciones, señalando que no iba a matar a Mor cuando ya estaba al borde de la derrota. Desafió al chico a creer en su verdadera identidad ahora. Mor vaciló ante la pregunta de que si él era realmente el dios de la batalla, Bernars, o su sombra. El man le explicó que dentro de ese lugar, él podría considerarlo como Bernars. Reveló que había presenciado numerosas personas intentando conquistar este calabozo, pero Mor fue el primero en despertarlo de esta manera. Bernars le preguntó al chico si sabía cuánto tiempo había pasado desde su último despertar. Mor respondió calmadamente afirmando que habían pasado 500 años. Bernars expresó sorpresa repitiendo la duración del tiempo incrédulo. El chico confirmó una vez más que habían sido 500 años. Bernars reflexionó sobre la larga duración del tiempo sorprendido de que hubiera sido tanto, considerando que el acertijo para despertarlo no era particularmente desafiante. Mor explicó que probablemente nadie había sido capaz de despertar a Bernars después que ascendiera a los cielos. Se había desatado un conflicto entre los hijos de Bernars respecto a quién sería el sucesor del supuesto dios de la batalla. El perdedor junto con muchos subordinados y algunos artefactos se habían marchado. Aunque no pudieron vengarse, uno de los artefactos contenía los secretos de la ubicación actual. Los pensamientos del chico se desviaron mientras reflexionaba sobre el futuro donde alguien descubrió estos artefactos dentro de las ruinas del dios de la batalla. Esa persona se convirtió en el apoyo de Aiden y lo ayudó a obtener un fragmento del mundo. Bernars expresó su frustración por cómo las cosas se habían descontrolado rápidamente después de su partida, comentando sobre el parecido de su temperamento en sus descendientes. Mirando a Mor, Bernars lamentó haberle mostrado ese lado de sí mismo. Luego Bernars preguntó al chico si era consciente del significado del despertar. Mor con una expresión tranquila respondió, no, no lo soy. Bernars expresó sorpresa y cuestionó la falta de conocimiento del chico, preguntando por qué había derramado sangre sobre la piedra. Mor explicó que lo había hecho con el fin de obtener el fragmento del mundo. En sus pensamientos, el chico recordó que Aiden en el libro había obtenido el fragmento en ese mismo lugar, pero el dios de la batalla nunca apareció. Se preguntó si el dios de la batalla solo podía despertar cuando se ofrecía sangre de su propia línea de sangre. Bernars reveló que el despertar de Mor servía para enseñarle la encarnación de la sangre divina. El chico se preguntó si los Bernars le enseñarían cómo utilizar su poder de sangre divina de manera perfecta. Mor cuestionó por qué los Bernars no podían simplemente transmitir sus enseñanzas a las generaciones futuras. Bernars explicó su duda afirmando que todos en las generaciones futuras llegarían al punto de poder enseñar a las generaciones siguientes. El talento para utilizar la sangre divina es proporcional a la concentración de sangre en uno. Sin embargo, a medida que pasan las generaciones y la sangre humana se mezcla, la sangre del dios de la batalla se diluye. Esto dificulta que las generaciones posteriores puedan utilizar correctamente el poder de la sangre divina. Si bien el aprendizaje puede desarrollar el poder hasta cierto punto, el problema radica en encontrar a alguien capaz de enseñarlo. Por eso se creó la tumba del dios de la batalla, que sirve como un campo de entrenamiento para los descendientes y como un método de instrucción. Una vez que alguien puede encarnar adecuadamente la sangre divina y llegar instintivamente a esta etapa, puede utilizar el poder de esta sin problemas. El chico reflexionó sobre el hecho de que la sangre del dios de la batalla se había diluido significativamente en los últimos 500 años. Entendió que Bernard se convirtió en el villano porque rompió un tabú causado por las limitaciones de la diluida sangre divina. A pesar de los desafíos, Moore vio esta situación como una oportunidad. Se dio cuenta de que incluso si pudiera desatar la sangre divina, solo sería temporal. Para encarnar completamente esta, requería de un entrenamiento extenso. El chico expresó su disposición a someterse a dicho entrenamiento y le preguntó a Bernard cómo lo enseñaría. El tipo sonrió y respondió que el método era obvio, pelearían repetidamente. Moore se sorprendió y confundió cuestionando la idea de aprender únicamente a través de ser golpeado. No podía creer que no hubiera instrucción verbal y que simplemente se dedicarían al combate. Bernard con una expresión decepcionada comentó sobre la reacción del chico. Cuestionando la dependencia de que todo le se ha dado en bandeja en los tiempos modernos y expresando su desilusión con su débil descendiente. Moore exclamó preocupado de que podría morir antes de poder aprender, citando sus costillas rotas recientemente como por ejemplo. Bernard sonrió y le aseguró que el dolor ya no sería un problema. Reveló dos noticias positivas. Las lesiones y el maná se regenerarían instantáneamente dentro de su área actual y él no sería el oponente del chico. Antes de que Moore pudiera comprender completamente la situación, la imponente estatua se rompió revelando a un joven emergiendo de ella. El chico observó al joven y se dio cuenta de que era el dios de la batalla de 10 años de edad. Notando que el cabello del niño no era plateado, Moore dedujo que aún no había alcanzado la etapa de utilizar completamente la sangre divina. El dios de la batalla en sus últimos años tenía ojos gris claros y cabello plateado cuando desataba el poder de la sangre divina de manera perfecta. El viejo Bernard se dirigió al chico mencionando que habría visto al joven dios de la batalla en su camino hacia la ubicación actual. Saltando las presentaciones formales, el viejo Bernard hintó a Moore a ser lo mejor en su lucha contra el joven dios de la batalla, enfatizando que estaba preparado para el desafío. El joven dios de la batalla replicó al viejo Bernard cuestionando qué quería decir con preparado y expresando sus creencias que el chico ni siquiera resistiría un solo golpe. Burlándose de Moore, el joven dios de la batalla sugirió que sería vergonzoso para él ser golpeado por un niño de 10 años. Moore examinó al joven y se preguntó si realmente afirmaba ser el dios de la batalla de 10 años de edad. A pesar de la abrumadora complexión del niño para su edad, el chico mantuvo la compostura. Dirigiéndose al dios de la batalla joven, Moore preguntó si había venido a luchar solo con palabras. El chico activó su sangre divina y afirmó udazmente que los recipientes vacíos hacen más ruidos. Desafió al niño a desatar su sangre divina. Confiado en su propia complexión, Moore creía tener la ventaja. El joven dios de la batalla respondió expresando su falta de interés al usar la sangre divina y afirmando que si la usara, el chico moriría. Moore dijo que tal vez las palabras vacías del joven de la batalla no sean mentiras y atacó con todas sus fuerzas. Sin embargo, momentos después, el chico se encontró tendido en el suelo dándose cuenta de que el chico no estaba mintiendo. El joven cuestionó si Moore era realmente un descendiente, comentando sobre su debilidad. El viejo Bernard se preguntaba por qué el chico no podía acertar ni siquiera después de liberar su sangre divina. Moore sintiéndose avergonzado reflexionó sobre su incapacidad para durar ni siquiera 10 segundos en la pelea. El joven dios especuló que el chico carecía de experiencia en la lucha, mientras que el viejo Bernard concluyó que necesitaba enseñarle cómo luchar. Moore reconoció su falta de conocimiento en combate afirmando que nunca había aprendido a pelear. El viejo Bernard encontró extraño que el chico, siendo un descendiente, nunca hubiera sido enseñado a pelear. Moore luego compartió las dificultades que enfrentaba y la forma en la que se manejaba la sangre de los Bernards, brindando información sobre las prácticas de la familia. Expresando su descontento con la forma en la que se dirigía a la familia, el viejo Bernard mencionó su deseo de desatar su ira si pudiera salir de ese lugar. Extendió su mano hacia el chico y le ofreció enseñarle cómo enfrentar al dios del combate de 10 años. Moore tomó la mano del viejo Bernard y pensó en la oportunidad de tener una lección privada uno a uno con el más fuerte del mundo. Moore creía que todo lo que no pudiera aprender en la academia, lo podría aprender aquí. El viejo Bernard señaló que el chico seguía siendo derrotado por el mismo patrón de ataque. Moore reconoció este hecho y preguntó cómo podía liberarse de él. El viejo Bernard respondió que utilizarían la arrogancia del joven dios del combate como arma. El joven dios del combate, mostrando su actitud engreída, bostezó y se burló de los dos adultos por intentar golpear a un niño de 10 años. Moore cuestionó si no les daba vergüenza estar en tal situación. El chico buscando orientación le preguntó al viejo Bernard cómo podía lograr el resultado deseado. En las siguientes rondas, el viejo proporcionó instrucciones a Moore, señalando que los ataques del chico carecían de control de ritmo y eran directos, algo que el joven dios del combate había reconocido y explotado. El viejo Bernard aconsejó a Moore que aprovechara la despreocupación del joven del dios del combate como una oportunidad y cambiara la trayectoria de sus golpes. En la ronda 74, el chico intentó implementar el consejo del viejo Bernard, pero el joven dios del combate lo pateó rápidamente, enviándolo a volar. Sin embargo, el joven dios golpeó intencionalmente la pared alrededor de la cabeza de Moore, burlándose de él y preguntándole si acaso tenía miedo. El chico se mantuvo en silencio, frustrando al joven dios, quien lo provocaba aún más, sugiriendo que Moore estaba molesto porque su ataque había fallado. A pesar de las burlas, el chico se dio cuenta de que en esta ronda había logrado tocar al joven dios del combate, lo que indicaba un progreso en su aprendizaje. En la ronda 272, Moore buscó más orientación del dios del combate, preguntándole qué debía hacer ya que cambiar la trayectoria no estaba funcionando. El viejo Bernard respondió con una declaración críptica diciendo que una apertura no se hace sola, sino que se obliga a aparecer. A medida que la pelea continuaba, la percepción del chico se agudizaba, lo que le permitía anticipar los movimientos y contraataques del joven dios del combate. Cuando el joven dios atacó, Moore saltó repentinamente sorprendiéndolo. Al darse cuenta de su error, el joven dios del combate maldijo. El chico aprovechó la apertura y lanzó su ataque golpeando su mano contra el suelo. El viejo Bernard sonrió reconociendo la habilidad de Moore para poner en práctica su aprendizaje. El chico a su vez sonrió porque por fin había conectado un golpe. Sin embargo, la atmósfera cambió repentinamente cuando una tremenda presión emanó el joven dios del combate. Fue envuelto en una gran cantidad de maná, indicando un aumento significativo de poder. Comentó a Moore que ya parecía que se había acostumbrado a la pelea y declaró que ya no necesitaba contenerse. Lanzó un ataque cargado de energía contra el chico, quien desesperadamente intentó defenderse. Moore se dio cuenta de que estaba siendo superado y temía que su cuerpo se desgarrara si no lograba cambiar el rumbo. El chico miró de reojo al viejo Bernard cuestionando por qué este tipo no hacía nada para intervenir. El joven dios del combate, aún atacando, provocó a Moore por apartar la mirada momentáneamente. Con un poderoso puñetazo, el joven dios envió al chico a volar y a estrellarse contra una pared haciendo que sangre salpicara de su boca. Sin embargo, el joven dios de la batalla continuó su asalto, lanzando una ráfaga de golpes. Él lanzó a Moore por el aire y saltó, promitando una poderosa patada que hizo que el chico se estrellara de vuelta al suelo. Moore tendido en el suelo, se dio cuenta de que era incapaz de usar su poder de sangre divina e incluso luchaba por mover un solo dedo. De repente, una enorme estatua se desplomó desde arriba y envolviendo el área en polvo. El joven dios de la batalla, mirando hacia abajo con una sonrisa, expresó su diversión ante el impacto de la estatua que caía y se preguntó en voz alta si Moore, supuestamente Ibilucho, todavía estaba vivo. Aunque el chico logró proteger su cabeza y el impacto de la estatua que caía con la mano, sus piernas seguían atrapadas bajo su peso. El joven dios de la batalla se burló del chico, reconociendo su valentía mientras se burlaba de su estado actual de impotencia. El prota, luchando por mover sus piernas, se dio cuenta de sus limitaciones físicas. El joven dios de la batalla, preparándose para atacar a Moore nuevamente, mencionó sádicamente que le ayudaría a aliviar el dolor de él. Sin embargo, antes de que pudiera golpearlo nuevamente, Moore formuló un plan. Con su maná agotado, es incapaz de despertar su sangre divina. El chico sabía que necesitaba 8 segundos para recuperar suficiente maná. Mientras los segundos transcurrían, Moore decidió extraer al joven dios de la batalla con una pregunta sobre el linaje de los Bernars. El chico lanzó rápidamente una pequeña piedra al ojo del joven dios de la batalla, haciéndolo gritar de dolor mientras sus ojos se volvían rojos. El tiempo de reutilización de la sangre divina de Moore seguía disminuyendo, 6 segundos, 4 segundos. El chico sonrió, sabiendo que su oportunidad se acercaba. En el momento crítico, con el tiempo de reutilización alcanzando un segundo, Moore desapareció de su posición, haciendo que el poderoso puñetazo del joven del dios de la batalla aterrizara en el suelo, creando un enorme agujero. El chico reapareció detrás del joven, lanzando rápidamente un ataque y recordándole su amenaza anterior. Moore le dio un golpe en la cara al joven dios de la batalla, impidiendo que pudiera contraatacar. El chico lleno de satisfacción reconoció que había logrado golpear a su oponente con éxito, pero Moore quedó sorprendido cuando vio que el tipo permaneció ileso y comentó sobre la supuesta debilidad del golpe del prota. El joven dios agarró a Moore por el cuello, preparándose para golpearlo y afirmando que le mostraría al chico lo que necesitaba hacer. Lleno de preocupación, Moore se preguntó si se había metido en algo más grande de lo que podía manejar. Sin embargo, el viejo Bernard intervino, ordenándole al joven dios de la batalla que se detuviera. El prota salió volando hacia atrás de repente y al levantarse no podía creer lo que acababa de suceder. El viejo Bernars había detenido el puñetazo del joven dios de la batalla. Confundido y frustrado, el joven dios le cuestionó las acciones al viejo Bernars, discutiendo sobre sus roles. El viejo le recordó que su propósito era enseñar a sus descendientes y que el entrenamiento había terminado. El tipo desactivó a regañadientes su sangre divina, reconociendo su comprensión de la situación. El viejo Bernard elogió los esfuerzos del joven dios de la batalla, lo cual hizo que éste se mostrara más desafiante, protestando por ser tratado como un niño. Moore observó esta interacción y se dio cuenta de que el joven dios de la batalla también debía temer al dios de la batalla mayor. Luego de eso, suspiró aliviado, agradecido de seguir con vida. De repente, el espacio de su alrededor comenzó a esquebrajarse y el viejo Bernars anunció que era hora de que el sueño se separara de la realidad. Llamó al prota refiriéndose a él como el descendiente y dijo que tenía algo que darle como recompensa por su entrenamiento. Moore, algo perplejo, preguntó si era el momento adecuado para tal recompensa. El viejo Bernars explicó que era la recompensa por el entrenamiento del chico y reveló que Moore poseía la sangre de otro dios, específicamente la de Arita, un dios mayor y padre del viejo Bernars, el dios de los cielos. Explicó que esta conexión permitía que la línea de sangre de Arita del chico se presentara como parte del legado de los Bernars. El viejo reflexionó sobre la mezcla de la sangre ordinaria de Moore con su sangre divina, preguntándose sobre las posibles consecuencias de esta combinación. Luego colocó su dedo en la frente del chico, otorgándole la bendición del dios de la batalla como recompensa. Con esta bendición, Moore sería capaz de despertar la autoridad asociada con el cuerpo del dios de la batalla. El chico intrigado por el término cuerpo del dios de la batalla se dio cuenta de que nunca se había mencionado en el libro. A medida que el espacio seguía desmoronándose, el viejo Bernars informó al prota que eso era todo lo que podía hacer por él y se despidió mencionando que se encontrarían de nuevo muy pronto. El viejo Bernars le dio instrucciones al joven de que se despidiera del chico. Moore supuso que el joven dios de la batalla todavía estaba enojado y reconoció que su orgullo debió haber sido herido al ser derrotado por alguien como él. Dirigiéndose al joven dios, el chico explicó que su percepción había sido influenciada por haber encontrado individuos débiles antes de conocerlo a él. Sin embargo, él sabía que los dioses de la batalla serían diferentes. Moore expresó gratitud por las lecciones aprendidas y manifestó su deseo de volver a encontrarse con el joven dios de la batalla en el futuro. El joven dios de la batalla respondió con un tono despectivo comentando que era innecesario mencionar lo que era obvio. Informó al chico que aún quedaban algunos lugares dejados por el dios de la batalla aparte de esa tumba. Dado que parecía ser el final de su encuentro actual, animó a Moore a buscar esos lugares. El chico aceptó el desafío y afirmó que exploraría esos sitios. Moore despertó cuestionando si todo lo que había experimentado había sido solo un sueño. Sin embargo, su asombro creció al ver al fragmento del mundo justo frente a él. El poderoso artefacto utilizado por los antiguos dioses durante la creación del mundo. Era un pedazo de mundo perfecto. El chico recordó que Aiden había tratado de obtener estos fragmentos del mundo para obtener un poder inmenso, lo que eventualmente llevó al fin del mundo. Pero ahora que Moore había tomado posesión de un fragmento del mundo, Aiden no podría completar su poder como se escribía en la novela. Desde la perspectiva del prota, esperaba que Aiden entendiera que todo esto era por lograr un verdadero final feliz. Mientras tanto, en otro lugar, alguien gritó por Lady Erna, informándole que Moore había regresado de la tumba del dios de la batalla. Erna reconoció la noticia y de inmediato comenzó a idear un plan. Cuando le preguntaron sobre la naturaleza del plan, Erna reveló que era un plan de negocios. Su primera estrategia era el plan La Hermana Amable. A diferencia de otra familia, los candidatos para suceder a la familia Bernard no se limitaban a los hijos del archibuque. Todos los hijos del archibuque y aquellos de la línea de sangres tradicionales de la misma generación eran elegibles para competir. Cada candidato a sucesor comenzó a reunir guerreros de Bernard, aumentando gradualmente sus fuerzas. En ese momento, cinco candidatos estaban compitiendo estrechamente por el puesto. Erna, la séptima hija. Biden, el sexto hijo. Uran, el cuarto hijo. Dren, el tercer hijo. Y el propio archibuque Aren. La noticia de que el chico había logrado despejar exitosamente la tumba del dios del combate tuvo un profundo impacto en todos ellos. Biden, el sexto hijo, tomó té de manera casual y comentó que esperaba que todos los herederos se centraran en reclutar amor para su bando. Les resultaba divertido imaginar las caras decepcionadas si el chico caía en manos equivocadas. En la región exterior del castillo del archibuque Bernards, un sirviente informó a Moore sobre su residencia designada. El prota reflexionó sobre la importancia de ser colocado en la exclusiva primera región del castillo exterior, donde solo residían las personas más adineradas. No pudo evitar preguntarse si su trato se debía a su lineaje Bernard y al despertar de su sangre divina. También notó que le habían proporcionado un espacio de entrenamiento cercano. El sirviente aseguró a Moore que él atendería todas sus necesidades y una doncella mencionó que estaban preparándole ropa nueva para él. El chico contempló su nueva vida dándose cuenta de que ahora tenía dos sirvientes y estaba experimentando el estilo de vida de un noble. De repente, alguien golpeó la puerta llamando al chico. La doncella abrió la puerta permitiendo que dos hombres entraran y se dirigieran directamente al prota. Moore evaluó los rangos de los guerreros notando que los guerreros podrían categorizarse en cuatro niveles. Normal, intermedio, avanzado y alto. Estos individuos parecían ser guerreros intermedios. Uno de ellos abrió un pergamino y entregó un mensaje del joven maestro Den al prota. El mensaje expresaba admiración por los talentos de Moore y le ofrecía un puesto como guerrero en el servicio de Dren, prometiendo una gran bienvenida. El guerrero cerró el pergamino y comentó que el chico debería considerarse afortunado de recibir tal oferta. Para sorpresa del guerrero, Moore respondió preguntando quién carajos era el joven maestro Dren. No podía recordar los detalles debido a los numerosos sucesos que habían pasado en el libro. Solo recordaba a los candidatos que habían logrado sobrevivir siete años después. Los guerreros se mostraron visiblemente avergonzados y exclamaron con enojo ante la aparente ignorancia del prota, acusándolo de comenzar problemas. De repente, una voz irrumpió y preguntó si Moore acaso conocía al joven maestro Biden. Los dos guerreros dirigieron su atención hacia la fuente de la voz y lo reconocieron como Walsen. El chico observó sus reacciones y dedujo que Walsen también era un caballero intermedio y probablemente estaba asociado con el joven maestro Biden, el sexto candidato. Moore también percibió algo extraordinario en Walsen, posiblemente más allá de la línea de sangre de los Bernards. Walsen confirmó que estaba allí por la misma razón y entabló una conversación desafiante con los guerreros del joven maestro Dren. Los guerreros del bando de Dren insistieron en que ellos habían llegado primero y exigieron que Walsen se fuera. El tipo, con una sonrisa burlona, se burló de ellos por priorizar el orden sobre la fuerza, insinuando su inferioridad como guerreros. Enfurecido, uno de los guerreros amenazó al tipo y sugirió resolver el asunto afuera. Sin embargo, Walsen lo interrumpió e insinuó provocativamente que aceptaría cualquier desafío con todo gusto. Sugirió que derrotar al guerrero serviría como una lección en beneficio del prota. Si el guerrero carecía de confianza para pelear, Walsen le aconsejó que se retirara y le informara de su fracaso a su maestro. Ambos guerreros gritaron su enojo a Walsen jurando venganza por sus acciones. Moore observó su partida y se dio cuenta de que eran impotentes contra Walsen. Le quedó claro que todos los guerreros intermedios estaban en el mismo nivel de habilidad y fuerza. Luego el tipo se volvió hacia el prota y se presentó. Moore lo llamó Sir Walsen, pero luego cuestionó si debería llamarlo señor. Se estrecharon las manos y Walsen expresó su creencia de que la verdadera jerarquía de un guerrero no debía determinarla únicamente la edad o un rango. Encontrando divertido honrar a alguien simplemente por su fuerza. El chico estuvo de acuerdo con su perspectiva y procedió a preguntar sobre los beneficios que recibiría si se unía al bando de Biden. Walsen declaró que haría lo que fuera necesario para llevarlo ante su señor, incluso si eso significaba golpearlo hasta dejarlo hecho polvo. Advirtió a Moore que se mantuviera con los pies en la tierra a pesar de su emoción por derrotar a un oponente más mayor. El chico se dio cuenta de que Walsen había venido a luchar contra él y dedujo que su intención era llevárselo por su fuerza ante su señor. Consideró esto como una oportunidad para evaluar el impacto de su entrenamiento con el dios de la batalla. Moore aceptó el desafío de Walsen y tras unos momentos ambos se encontraron en el campo de entrenamiento. El chico preguntó si Walsen necesitaba armas, asumiendo que no era descendiente de la línea de la sangre Bernars. Las manos de Walsen comenzaron a emitir mana mientras explicaba que no usaba espadas y que poseía algo mucho más poderoso. Sorprendido, Moore exclamó, ¿Guantelete, impulso? Walsen luego informó al chico que había escuchado sobre su estrecha victoria contra el instructor utilizando su sangre divina. Afirmó que el guantelete de impulso era la habilidad avanzada que guerreros principiantes como Moore nunca podrían imitar. Por lo tanto, creía que las posibilidades de que el chico lo derrotara sin usar sangre divina eran inexistentes. Sin embargo, al siguiente momento, las manos de Moore también se envolvieron en un mana a su lado sorprendiendo a Walsen. Esta vez fue Walsen quien exclamó incrédulo reconociendo los guanteletes de impulso del prota. Se cuestionó cómo había aprendido esa habilidad en tan solo 4 días, encontrándolo imposible de creer. Moore desapareció de su posición y reapareció justo frente a Walsen. El chico le lanzó una patada, la cual logró esquivar. Moore rápidamente lanzó otro puñetazo, pero Walsen logró esquivarlo también. Aunque el impacto del puñetazo del chico creó un agujero donde aterrizó. El tipo se dio cuenta de que Moore no solo era rápido, sino que era increíblemente fuerte. Reconoció que el chico era mucho más fuerte de lo que había escuchado, cuestionando si era posible lograr tal crecimiento en tan solo 4 días. Especuló que Moore debió haber estado ocultando su verdadera fuerza. Impresionado, Walsen exclamó que había subestimado a Chico. Sin embargo, quedó sorprendido cuando vio a Moore cubierto de maná amplificando su poder. El chico miró a Walsen y declaró que era demasiado tarde para que se sorprendiera, afirmando que su encuentro era solo un calentamiento. El tipo quedó asombrado por la cantidad de maná que Moore poseía, encontrando imposible que apenas hubiese podido derrotar al instructor Dasley con ese nivel de poder tan abrumador. Se cuestionó por qué el chico había ocultado su verdadera fuerza durante la pelea. Moore contempló la incredulidad de Walsen y decidió que no tenía razón para explicarse. Sin embargo, él conocía los dos factores que habían contribuido a su rápido crecimiento. El primer factor era la bendición del cuerpo del dios de la batalla, que no solo le otorgaba autoridad, sino que también sacaba a relucir su talento innato. Como resultado, tanto sus fuerzas físicas como su maná crecieron drásticamente. El segundo factor fue el uso del fragmento del mundo como fuente de maná. Basándose en sus recuerdos del libro, pudo descubrir cómo utilizarlo. Aunque no había utilizado el fragmento del mundo, le resultaba intrigante ver la reacción de Walsen. El tipo reconoció que el chico se negaba a revelar más información, pero afirmó que eso no importaba al final. Admitió haber subestimado la fuerza de Moore y proclamó que ahora mostraría sus verdaderos poderes. De repente, un aura roja envolvió a Walsen sorprendiendo al chico. El tipo comenzó a transformarse en una criatura similar a un lobo. Moore se dio cuenta de que Walsen era un licántropo, un ser afectado por la maldición de la luna llena. Mientras que la mayoría de las personas afectadas por esta maldición se transformaban y atacaban a los humanos bajo la luna llena, aquellos que habían superado la maldición podían aprovechar su fuerza a su voluntad. A estos individuos con una forma fusionada de humano y bestia se les conocía como licántropos. Walsen, en su estado transformado, miró hacia el chico y le preguntó si estaba listo. Moore notó un cambio significativo en el tamaño del tipo, lo cual le sorprendió. A pesar de que su maná superaba al del tipo, el chico lanzó un puñetazo hacia él, esperando que su ataque superara a su oponente. Para su sorpresa, Walsen logró bloquear el golpe cruzando sus brazos, dejando a Moore perplejo. Una sonrisa burlona, Walsen señaló que, si bien el maná del chico podía ser superior, su tamaño y fuerza eran mucho mayores. Rápidamente, el tipo contraatacó lanzando un ataque que envió a Moore volando hacia atrás, estrellándolo contra una pared. El chico se limpió la sangre de la boca mientras consideraba la fuerza de Walsen, dándose cuenta de que aún no necesitaba recurrir a su sangre divina. Concluyó que, aunque su maná era superior al de Walsen, la superioridad de atributos físicos equilibraban la balanza. Moore se levantó y expresó su voluntad de poner fin a la confrontación. El tipo cuestionó la aparente sumisión del chico, asumiendo que creía que perdería sin recurrir a su sangre divina. Moore explicó que usar su sangre divina podría resultar en la muerte de Walsen, lo que lo llevó a rechazar la opción de transformarse. Negándose a creer sus palabras, el tipo lo acusó de arrogancia e insistió que liberara su sangre divina. El prota se mantuvo firme en su negativa y aclaró que al poner fin a esto, se refería a concluir el combate rápidamente. Walsen se burló de Moore, ridiculizando sus luchas anteriores y dudando de la capacidad del chico para usar su sangre divina. Internamente, el prota contemplaba el inminente uso del fragmento del mundo. Aplicando los métodos de entrenamiento que había leído en la novela, Moore logró aprovechar exitosamente el maná del fragmento después de contemplar la tumba del dios del combate. Sabiendo que solo poseía un fragmento, sabía que solo podía usar las habilidades del dios del combate por un tiempo limitado de 20 segundos. Al percatarse de esto, el prota sonrió. Con una actitud confiada y ojos brillantes llenos de maná, Moore aseguró a Walsen que no había dado lo mejor de sí. Sabía que utilizar el fragmento del mundo inclinaría la balanza y perturbaría el equilibrio actual del poder. Walsen quedó impactado por el incremento de maná del chico y lo reconoció como un monstruo. Se ablanzó sobre Moore lanzando ataques parecidos a garras rojas, pero el chico los esquivó hábilmente y contrarrestó con una poderosa patada e enviando a Walsen hacia atrás. Burlándose de Moore, Walsen expresó su decepción creyendo que el ataque del chico no era suficiente. Sin embargo, su burla se detuvo al presenciar como Moore reunía una intensa cantidad de maná en su mano preparándose para un golpe devastador. El chico golpeó a Walsen con el maná reunido, impulsándolo por el aire hasta que chocó contra un edificio cercano. El subordinado de Walsen exclamó su nombre preocupado por su bienestar. El tipo yacía en el suelo y reflexionaba sobre su derrota y cómo afectaría en su posición con el Sr. Biden. Recordó el momento en que el Sr. Biden le había pedido ayuda para persuadir al chico a unirse a su bando. Mientras tanto, el prota contemplaba la casa dañada dándose cuenta de los daños colaterales causados por la intensa batalla y reflexionando sobre los gastos de mantenimiento resultantes. Moore se sorprendió al ver a Walsen salir de los escombros. Todo el cuerpo del tipo estaba envuelto en maná rojo y soltó un grito muy fuerte. El chico se dio cuenta de que Walsen había sufrido otra transformación, indicando que aún tenía otro truco bajo la manga. Entendiendo la situación, Moore decidió liberar su sangre divina. Aunque tenía preocupaciones sobre poder controlar su poder debido a sus habilidades oxidadas. Sin embargo, antes de que el prota pudiera activar su sangre divina, alguien gritó ordenándoles que se detuvieran. En un giro repentino de los acontecimientos, Walsen, a punto de atacar, recibió una patada en la cara que lo hizo deslizarse por el suelo. Su forma similar a un lobo se disipó al detenerse. Los dos subordinados de Walsen se apresuraron hacia la persona que intervino, llamándola Miss Erna. Moore dedujo que ella podría ser una de las siete candidatas herederas. Preocupados por la violencia que había ocurrido, los subordinados de Walsen explicaron que el tipo estaba siguiendo las órdenes del señor Biden. Erna respondió con calma, señalando que si la pelea hubiera continuado, uno de ellos habría muerto, con Walsen teniendo la mayor probabilidad de perder la vida. Erna explicó que el tipo perdió el conocimiento, lo que llevó a entrar en un estado frenético y aún no había perfeccionado su segunda transformación. Reconociendo su razonamiento, los subordinados de Walsen estuvieron de acuerdo en la evaluación de Erna. Ella les indicó que lo llevaran a la sala de recuperación una vez que recobrara el conocimiento. El subordinado de Walsen asintió en comprensión, preparándose para seguir las órdenes de Erna. La chica dirigió su atención luego al prota, reconociendo que nunca antes se habían conocido, pero había escuchado muchas cosas sobre él. Se acercó a él expresando su deseo de conocerlo y lo saludó cordialmente. El prota observó que la comprensión de Erna se parecía a la suya, pero notó una diferencia en su rostro. Con una sonrisa, Erna se presentó como Erna Bernars y ofreció amor el permiso de llamarla hermana mayor como un privilegio especial. El chico haciendo una extraña expresión rechazó su oferta. En su habitación vemos a Erna abrazar a su almohada, muy sonrojada de vergüenza. Su subordinado comentó que debería haberse detenido con su plan de hermana mayor amigable. Explicó que Moore, siendo un hijo ilegítimo que había vivido en una familia humilde hasta hace poco, podría no apreciar que alguien de una línea de sangre legítima se le acercara con tanta familiaridad. Erna defendió sus acciones creyendo que el chico apreciaría más su enfoque. Se sorprendió por la capacidad de Moore para derrotar a Wilson sin recurrir a la sangre divina. El subordinado admitió estar igualmente sorprendido, afirmando que aunque el tipo carecía de experiencia práctica, sus habilidades eran las de un guerrero de alto rango. Erna exclamó que por eso quería al chico para ella. Sin embargo, surgió un problema cuando la noticia de la victoria de Moore sobre Wilson se había difundido por todo el archivocado. Esto significaba que la competencia para reclutar al chico sería más intensa. Erna expresó su frustración al darse cuenta de que no pudo adquirir a Moore antes de que ocurriera esta situación. Su subordinado sugirió enviar a alguien más para persuadir al prota personalmente con condiciones tentadoras. Justo en ese momento, un subordinado entró a la habitación con noticias urgentes. Erna preguntó qué era y este le reveló que el viscón de Wilson había anunciado que Moore lo acompañaría en la misión de obstrucción. Erna exclamó sorprendida, incapaz de procesar el giro inesperado de los acontecimientos. El chico se encontraba fuera de su casa, observando las reparaciones sorprendentemente rápidas, reflexionada sobre la inesperada aceptación de la derrota de parte de Sir Wilson y su disposición a pagar por los daños causados. De repente, la expresión de Moore se volvió sorprendida al avistar al señor Kessner y lo llamó por su nombre. Dentro de una habitación, Kessner cuestionó al chico sobre la conmoción que había causado desde su regreso, sugiriendo que debería esforzarse por llevar una vida más pacífica. Moore respondió explicando que muchas personas estaban ansiosas por enfrentarse a él, dejándolo sin otra opción que mantenerse firme. Luego preguntó sobre el propósito de la visita de Kessner, y este le reveló que en 10 días, él y sus subordinados emprenderán una misión y solicitó la participación del chico en este esfuerzo. Moore mostró curiosidad por la naturaleza de la tarea en cuestión. Kessner explicó que la tarea consistía en prevenir la demonificación. Este término se refería a un proceso en el cual los demonios intentan tomar el control de la humanidad de manera intencional. Si bien tanto las mazmorras demonificadas con las zonas normales contienen a los monstruos, su naturaleza es diferente en términos de origen. Las mazmorras normales suelen surgir de manera natural o por accidente. Sin embargo, la demonificación implica las acciones deliberadas de los demonios, lo que conlleva a la aparición no solo de monstruos, sino también de demonios poderosos que desempeñan un papel vital en el proceso. La demonificación progresaba en tres etapas. La etapa 1 implicaba la aparición de un remolino desconocido, seguido por la etapa 2 donde el remolino se solidificaba, permitiendo el acceso. La etapa 3 implicaba la corrupción de las tierras cercanas y el fortalecimiento de los seres provenientes del reino demoníaco. Si la demonificación avanzaba a la etapa 3 sin intervención, ocurriría un evento catastrófico llamado ruptura de la mazmorra, algo que conectaba ambos mundos y permitía que los seres demoníacos invadieran el reino humano. Era crucial detener el avance de la demonificación durante la etapa 2 para evitar daños severos en su mundo. Además, solo aquellos que poseían sangre divina despertada, como la familia Bernards con sangre del dios de la batalla, podían llegar al corazón de esas mazmorras de etapa 2 y destruir así su núcleo. Kessner enfatizó que, aunque esta misión brindaría una excelente oportunidad para los guerreros recién designados como el prota, también era altamente peligrosa, con muchas bajas en excursiones anteriores. Aseguró a Moore que no le obligaría a participar si este no quería. El prota reflexionó sobre la posición de Kessner como confidente del archiduque, dándose cuenta de los posibles beneficios de aceptar esta oferta. Dado la tensión exclusiva que este había ganado debido al incidente con Walsen, Moore estaba cansado de manejar numerosas ofertas. Aceptar la propuesta por Kessner parecía ser una oportunidad más que perfecta. Con seguridad, el chico declaró su aceptación e indagó acerca de comenzar el entrenamiento por la tarde. Kessner y Moore se encontraron frente a un grupo de personas donde Kessner se disculpó por la decisión de último momento, pero anunció que el prota se uniría a ellos en la misión. Presentó a Moore como el chico que derrotó al instructor Dazley y recientemente salió victorioso contra el guerrero intermedio Walsen. Kessner animó a todos a saludar al prota. Moore observó al grupo y especuló que los hombres de Kessner eran probablemente guerreros avanzados. Supuso que estaban curiosos acerca de cómo un nuevo guerrero como él se uniría a su fila para esta misión especial. Uno de los miembros del grupo se acercó al prota y él lo vio como una oportunidad para demostrarse a sí mismo. Moore estaba mentalmente preparado para enfrentar a esta persona, notando su altura alrededor de 1.80 y una constitución bien formada obtenida a través de la experiencia y el entrenamiento. Sin embargo, para sorpresa del prota, la persona se acercó a él con una sonrisa, tomó su mano y exclamó que era el novato super hablado. Expresó su placer en conocer a Moore. Los demás miembros del equipo de Kessner entablaron diversas conversaciones con el chico mostrando interés haciendo comentarios sobre su altura, preguntándole por su edad y algunos permanecieron en silencio. Moore encontró sus actitudes acogedoras algo inesperadas. Luego, Kessner aplaudió, redirigiendo la atención de todos y enfatizó la necesidad de concentrarse. Afirmó que durante los próximos 10 días se concentrarían en desarrollar su trabajo en equipo. Kessner se disculpó por la ausencia ya que necesitaba enfrentarse a la tumba del dios del combate. Hasta que regresara, el equipo quedaría a cargo de su entrenamiento. El tipo encomendó el cuidado del prota a Eriksson, quien aceptó entusiasmadamente la responsabilidad y le deseó a Kessner que se mantuviera a salvo. Luego, Eriksson se acercó a Moore y propuso presentarse. El tipo reveló ser un guerrero avanzado y junto a él se encontraba otro guerrero avanzado llamado Reque. Eriksson explicó que el prota y Reque, al ser de linajes distintos de los Bernard, trabajarían juntos y apoyarían a Kessner en el centro de su formación. Eriksson enfatizó la importancia de trabajar en equipo y sugirió que deberían llevarse bien. Moore reflexionó sobre la idea de llevarse bien, especialmente con alguien que parecía carente de emociones como Reque. Eriksson, consciente de su tiempo limitado, sugirió que comenzaran el entrenamiento sin demora. Diez días habían pasado y afuera de la puerta, la gente exclamaba que el viscón de Wilson estaba saliendo, celebrando su exitosa culminación de la misión antes del final del día. Cuando Kessner emergió de la puerta, una persona lo saludó ofreciéndole felicitaciones y sugiriendo que comieran antes de que él continuara su viaje. Kessner educadamente declinó expresando gratitud por el gesto, pero explicando que tenía una misión importante que atender. Las personas se inclinaron ante él deseándole un viaje seguro. Kessner se preguntó si el prota se había adaptado al entrenamiento y la situación durante su ausencia. Al llegar al campo de entrenamiento, sintió una masa azulada llenando el aire y se dio cuenta de que se estaba librando una batalla. Observó la escena sintiendo el inmenso poder presente. Se maravilló ante el hecho de que Moore parecía completamente diferente al momento en que peleó con su instructor. Especuló que el prota había logrado volverse más fuerte desde su último encuentro. Erickson se acercó rápidamente a Kessner saludándolo como el viscón de Wilson. Kessner preguntó sobre el progreso de Moore en el entrenamiento. Este le informó que habían enseñado con éxito al prota formaciones importantes, enfocándose en mejorar sus habilidades básicas ya que no estaba entrenado en combate mágico. También lo estaban instruyendo sobre cómo utilizar el refuerzo físico para neutralizar el veneno. Kessner solicitó la perspectiva de Erickson sobre el progreso de Moore, y este elogió la rápida comprensión y adaptación del prota. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue la cantidad de tiempo que Moore podía mantener su sangre divina despierta. Mencionó que el chico podía someterla tanto como Reque, quien había despertado su sangre divina hace 12 años. Kessner se sorprendió ligeramente al darse cuenta de que prolongar la duración del estado despierto no era un logro fácil de alcanzar en un corto periodo de tiempo. A pesar de que Moore había despertado recientemente su sangre divina, parecía estar a la altura de Reque, quien tenía años de experiencia. Erickson confirmó esto expresando su propia incredulidad. Se refirió al prota como un monstruo increíble. Mientras tanto, Moore continuaba su lucha y lo encontró emocionante. Cada vez que aprendía algo nuevo, se sentía más fuerte. A pesar de no haber tenido un sueño de una meta en el pasado, el chico descubrió que este viaje era increíblemente agradable. Sentía que ahora podía lograr cualquier cosa. Un tiempo después, Moore, Reque y Erickson se encontraron juntos mientras Kessner se dirigía al grupo. Anunció que se trasladarían a la zona de la misión y expresó su gratitud a todos por el entrenamiento, asegurándole que estaban suficientemente preparados para la próxima misión. Kessner preguntó si alguien tenía alguna preocupación acerca de la misión. Erickson miró al chico y afirmó con confianza que no tenía preocupaciones, enfatizando que al tener a Moore con ellos aseguraban de estar preparados para cualquier cosa. Kessner reflexionó sobre la importancia de la cooperación entre los miembros del equipo dándose cuenta de que aunque cada individuo desempeñaba un papel vital, lo que realmente importaba era el trabajo en equipo. Inicialmente le preocupaba si el prota sería capaz de trabajar en armonía con el equipo durante los 10 días de entrenamiento. Sin embargo, se hizo evidente que Moore había madurado lo suficiente para entender su papel y adaptarse según fuera necesario. Kessner notó que algo en el chico lo hacía parecer más maduro que su edad real. Luego volteó hacia el prota y le preguntó si estaba seguro de poder regresar sano y salvo. El chico afirmó con confianza expresando su entusiasmo por comenzar la misión. Kessner reconoció la respuesta de Moore y enfatizó la necesidad de conservar energía para cuando fuera necesario. Le aseguró al chico que tendría muchas oportunidades para mostrar sus poderes. Con sus preparativos y determinación en su lugar, el equipo se preparó para embarcarse en la misión, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Kessner y su grupo llegaron a un borde de un acantilado mirando hacia abajo con preocupación. Kessner se dio cuenta de que la segunda etapa de la demonificación ya había comenzado. De repente, un guerrero llegó y lo saludó. Kessner se interesó por la situación expresando su sorpresa por el inicio temprano de la erosión. El informe del guerrero entregó una impactante noticia a Kessner. Otro signo de demonificación había aparecido en la zona, lo que indicaba que la erosión era inminente. Moore contempló las implicaciones de dos casos de demonificación ocurriendo cerca uno del otro, reconociendo el mayor riesgo de fusión. Comprendió que la fusión aceleraría el proceso de erosión, intensificando el peligro al que se enfrentaban. Erickson lamentó la situación y reconoció que deberían centrarse en terminar rápidamente dejando de lado cualquier noción de disfrute. Kessner decidió no tomar un descanso, instando a todos a mantener su concentración a pesar del cansancio. El grupo saltó del acantilado, dirigiéndose directamente hacia su destino, apuntando al centro sin demora. Pronto llegaron cerca de un edificio masivo envuelto en un aura roja. El chico no pudo evitar quedarse impactado por la vista ante él, comparándola con una pintura surrealista. Identificó el edificio como el centro de su objetivo. De repente, escucharon sonidos y notaron figuras que se acercaban sobre la distancia. Kessner reconoció el sonido de los abuesos del infierno y comentó sobre la gran cantidad de adversarios, reconociendo que no eran la única amenaza presente. Para su sorpresa, también avistaron a un grupo de orcos entre las figuras que se acercaban. Kessner rápidamente indicó a Reiki y a Mor que activaran su estado de sangre divina abierta, recordándole al prota la técnica de trampa de sangre divina. Mor le aseguró que lo recordaba. Con el plan en marcha, Kessner ordenó al grupo que se moviera. Se prepararon en diferentes direcciones de acuerdo a su estrategia, y comenzaron a enfrentarse a los perros del infierno, embarcándose en una despiadada masacre. Erickson preparó su lanza imbuida de maná similar al relámpago que emitía un resplandor radiante. Con un movimiento rápido, arrojó la lanza hacia el grupo de orcos, aniquilando a varios enemigos de un solo ataque. Observando a los monstruos, Kessner notó que su agilidad era sorprendentemente rápida considerando su número. Reiki dedujo que se estaba produciendo la fusión de la demonización. Sin intimidarse por la situación, el prota afirmó que era demasiado tarde para pedir refuerzos, enfatizando la necesidad de avanzar y eliminar rápidamente el núcleo. Kessner asignó a Reiki y a Mor la tarea de lidiar con los cíclopes mientras que él se enfrentaba a Sting. Tanto Reiki como el chico reconocieron las órdenes. Mor corrió hacia un grupo de cíclopes mientras su brano brillaba con maná a su lado. Lanzó un poderoso golpe que hizo retroceder a un cíclope junto con los que estaban detrás de él. Presenciando la valentía de Chico, a pesar de que era su primer encuentro con la demonización, Reiki se maravilló de las habilidades excepcionales del prota. Recordó observaciones similares durante el entrenamiento y se dio cuenta del talento excepcional de Mor. Sin embargo, Reiki se sorprendió cuando de repente notó a un monstruo rojo colosal a su lado, preguntándose cómo había aparecido sin que él lo notara. El monstruo abrió su boca acumulando una inmensa energía en su interior. Al darse cuenta del peligro inminente, Reiki ideó rápidamente una trampa, pero antes de que pudiera ejecutarla, alguien atacó al monstruo, interrumpiendo la acumulación de energía en su boca. Para sorpresa de Reiki, el atacante era Mor. Este informó a Reiki que se enfocara en el lado derecho del monstruo, mientras él atacaba desde el lado izquierdo. Su asalto combinado obligó a la criatura monstruosa a caer de rodillas. El chico se preparó rápidamente para otro ataque, apuntando a los ojos del monstruo. El impacto hizo que el monstruo saliera volando con gran fuerza. Reiki no pudo evitar sentir incredulidad al presenciar las extraordinarias habilidades de Mor, reconociendo que el prota era más de lo que inicialmente había anticipado. Refugiándose bajo una barrera junto a Reiki, Mor expresó su gratitud explicando que deseaba evitar el olor de sangre de los cíclopes, lo cual había logrado gracias a la ayuda de Reiki. Reiki notó que Kessner probablemente había completado su propia matanza y se dirigía hacia el centro. Acordaron acelerar su progreso también. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro del chico cuando notó al vizconde Kessner rodeado de demonios, cinco en total. La fusión había ocurrido, intensificando el proceso de demonificación. Para complicar aún más las cosas, también tendrían que enfrentarse a dos demonios de alto rango en el núcleo del calabozo. Reiki instó a avanzar rápidamente. Sin embargo, su progreso se detuvo abruptamente cuando el prota se vio atrapado por una mano que emergía del suelo agarrando sus pies. Mor llamó desesperadamente a Reiki, pero cuando este miró hacia atrás, vio que el chico había desaparecido en el aire. Aunque Mor cayó, logró aterrizar a salvo. Confundido, se preguntó qué acababa de suceder. Luego, una voz llegó a sus oídos, comentando sobre la resistencia del chico después de sobrevivir a semejante caída. Mor miró hacia adelante y vio a alguien sentado en un trono emanando una tremenda cantidad de manás maligno. La figura identificó al prota como joven, pero reconoció su conexión con la sangre del dios de la batalla. Mor se dio cuenta de que había llegado a la parte más profunda del calabozo, enfrentando a la entidad que mantenía la conexión entre el mundo demoníaco y el suyo. El chico reunió el valor para preguntarle si esta figura era el núcleo del calabozo. El malvado demonio, Baron Hultas, afirmó su identidad y se proclamó el mensajero de la muerte elegido por la raíz de la oscuridad formidable. En otra ubicación, Reiki se apresuró hacia el capitán Kessner con voz entrecortada, informándole sobre la repentina desaparición de Mor en el suelo. Kessner se sorprendió por la noticia y exclamó en estado de shock. Urgentemente le preguntó a Reiki sobre la ubicación exacta, y este hizo un gesto para que Kessner lo siguiera y luego lo llevó hacia ese lugar. Al llegar, ambos mostraron expresiones de sorpresa al presentear algo frente a ellos. Mientras tanto, bajo tierra, el chico se enfrentaba al demonio Baron Hultas, cuestionando por qué lo había llevado a ese lugar. El demonio explicó con indiferencia que se había producido una fusión entre calabozos, trayendo demonios de otros territorios a la actual. El demonio reveló que había tres sangres divinas presentes, y él tenía la intención de consumir a la más joven. Él expresó una preferencia por la carne más joven debido a su ternura y delicioso sabor. Mor contempló el giro inesperado a los acontecimientos. Una pelea uno a uno con un demonio de su calibre no era algo que él hubiera anticipado. Las fuerzas de los demonios principales dentro de una mazmorra demonizada determina la variedad de demonios que podían aparecer. Los demonios comunes se clasifican como rangos de bajo, intermedio o avanzado. Los demonios de rango de señor feudal incluían marqueses, viscondes, varones y varonetes. Por encima de ellos estaban los demonios de rango de señor, el archiduque y el duque. Un demonio de rango varón poseía suficiente poder como para matar fácilmente a la mayoría de los guerreros de alto rango con un simple movimiento de su mano. El señor Kessner podría derrotar a uno con facilidad, pero Kessner evaluó al demonio que estaba frente a él y concluyó interiormente que la situación era grave. El prota, a pesar de que es un monstruo potencial, aún no había despertado por completo. No estaba en un nivel en el que pudiera luchar adecuadamente contra un demonio de rango de señor feudal. Dirigiéndose al demonio, Kessner expresó su desprecio por las acciones, enfatizando que todos eran terribles e indignos de conversación. Declaró su intención de acabar con el demonio ahí mismo y en ese momento. En respuesta, el demonio rió audazmente proclamando que se devoraría a Kessner, haciendo que se desintegre dentro de su estómago. Rekke ofreció su apoyo a Kessner expresando su voluntad de ayudar en la batalla. Sin embargo, Kessner utilizando su sangre divina declinó la oferta, confiando en que él podría manejar la situación solo. No pudo evitar pensar en Mor y esperaba que él resistiera un poco más. Mientras tanto, el prota se dio cuenta de que intentar evaluar las capacidades del demonio en ese momento sería inútil, decidiendo que su única opción era luchar. Activó su sangre divina determinado a darlo todo. El demonio varón se burló de Mor cuestionando la utilidad de su sangre divina, pero antes de que el demonio pudiera terminar de hablar, el chico apareció rápidamente y le proporcionó una poderosa patada en la cara, haciéndolo retroceder. Mientras el demonio recobrada su equilibrio, reconoció la fuerza del chico pero proclamó que sería el fin de este. De repente, un círculo mágico se materializó detrás del demonio y éste desató una técnica llamada Danza del Espíritu de Fuego, lanzando numerosos ataques de fuego hacia Mor. Sin inmutarse, el chico lanzó tranquilamente un puñetazo contra los ataques de fuego que se acercaban, utilizando la técnica llamada Destrucción del Espejismo. La colisión resultó en una tremenda explosión en la posición de Mor. El demonio se rió creyendo que había matado al prota prematuramente, pero entonces Mor apareció envuelto en llamas y le propinó un puñetazo en la cara al rey demonio. El impacto hizo que el tipo retrocediera. Aunque el demonio logró estabilizarse, el chico no perdió tiempo y desató otro asalto, invocando varias bolas de maná en el aire y lanzándolas hacia el demonio, envolviéndolo en un maná a su lado. El chico jadeaba pesadamente, dándose cuenta de que había luchado en muchas batallas como Mor, pero ésta era la primera vez que realmente lo había dado todo. Sin embargo, una expresión de shock cruzó su rostro al presenciar al demonio varón aún de pie e ileso. El demonio soltó un grito furioso, dejando a Mor incrédulo, preguntándose cómo él podía aún moverse después de tal ataque. El chico estaba convencido de que el demonio no sería fácilmente derrotado y activó el fragmento del mundo, rodeándose una gran cantidad de maná. El choque entre el maná a su lado de Mor y el maná rojo del demonio varón creó una escena espectacular. El demonio luego invocó una espada gigante y la balanceó hacia el chico, pero éste esquivó rápidamente el ataque, saldando al aire para cortar la distancia entre ellos. Con precisión, Mor le propinó un poderoso golpe en la cabeza al demonio varón, haciéndola volar por los aires. Un resplandor brillante emanaba desde la ubicación del demonio varón, que el chico reconoció como el núcleo. Después de matar al demonio, Kessner intruyó a Reque a recoger el botín y unirse al resto del grupo, mientras él mismo se adentraba en la parte más profunda del calabozo. A pesar de las preocupaciones de Reque sobre los peligros de ir solo, Kessner lo tranquilizó, lo que provocó una exclamación sorprendida en Reque. Tiempo después, Mor se encontró con Kessner, quien expresó sorpresa e incredulidad. Kessner preguntó si había algún demonio presente, a lo que el prota, sosteniendo una espada gigante, respondió que había uno con una espada y confirmó que lo había matado. Examinando la espada, Kessner la identificó como equipo perteneciente a un demonio señor feudal. Se maravilló del hecho de que Mor, quien recientemente había despertado su sangre divina, hubiera derrotado a un oponente tan poderoso, a pesar de que el demonio lo había subestimado. Kessner reflexionó sobre las ganancias significativas que obtendrían de este encuentro y se dirigió al prota como Sir Mor. Preguntó cuándo el chico planeaba romper el núcleo, a lo que el Mor respondió que aún tenía tiempo y quería explorar más. Kessner había llevado al prota consigo, preocupado únicamente por su bienestar. Quería proteger al prota de no ser arrestado por el conflicto de sucesión y ser pisoteado. Su intención era actuar como el guardián del prota, hasta que hubiera adquirido suficiente conocimiento y experiencia para elegir su propio futuro. Inicialmente, Kessner anticipaba que este proceso tomaría alrededor de 5 años, pero ahora creía que en un año sería más que suficiente. ¡Suscríbete!